Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mike Towers. Mike Towers. Mike Towers. ¿Qué? Son protagonistas? Son protagonistas de este video clip y canción que insistimos. Mike Towers acaba de estrenar y se llama La Falda. ¿Ambos? 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 Insisto. un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un fragmento, un tiz del video clip? La Falda de Mike Towers. Donde figuran, insistimos, como actores secundarios, como extra, como usted le quiera llamar. Luis Robert Moirán y Víctor Mesa Juniors. Juniors. Ambos peloteros cubanos. Uno que acaba de subir al roster de 40 a los Marlins de Miami. Y el otro que ha tenido un año 2023 espectacular, donde finalmente fue mejor que los problemas de salud y logró imponer su buen estilo de juego, su talento en las grandes ligas. Esta es la noticia que queríamos compartirle. Debe estar entrando ya, Contreras. Vamos un alto, producción. Vamos un alto, que a la vuelta estamos con más. Bueno, en lo que te entra, Contreras, que está ahí ya, ya está ahí ya, antes que entre. Rapidito decirles a todos, gracias a Contreras, el que tenemos invitado hoy. Hoy tenemos una rifa de lujo para todos los que se quieran sumar. Tenemos nada más y nada menos que uno de los peloteros más míticos de la historia del peor cubano. Y como jugaron los Medias Blancas, había que tener esta rifa para hoy. Medias Blancas de Chicago con Oreste Miñoso. Todo usted sabe todo el que. Y además, pero lo más importante que es un parche especial del Salón de la Fama del 2020, preservando la excelencia de todas las generaciones del béisbol. Esta es la camisa que tenemos para hoy. Oreste Miñoso con los Medias Blancas de Chicago. Este es el premio grande de rifa. Pero como el invitado. No se me puede poner celoso, aunque sabe que estamos hablando de un grande. Tenemos además esta postal, graduada de 10, de Novato. Postal de Novato de José Díaz Contreras, pichando con los Yankees de Nueva York. Y para que no le suenen tanto los oídos. Entra María, a José Daniel y a Entra Mayosa, que están por ahí escuchando. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Cómo está la cosa, mi gente? Todo bien, mi hermano, todo bien. Con una ronquera, pero tranquilo. Vamos para arriba del lío. ¿Cómo está la cosa? Primero un privilegio, Joseph, tenerte por acá a conocerte. Te conozco mucho de Instagram. Yo veo muchísimo la historia y las publicaciones de ustedes. Le doy nada a todo lo que veo, pero no voy a tener la oportunidad de hablar contigo. Un placer exacto tenerte por acá. Gracias por tenerte. Gracias. Joseph, te pregunto el español tuyo. Tú siempre estás en inglés. Yo no más quiero saber. ¿Cómo está el español tuyo? Mejor que el de que está hablado, amigo. Está bueno, está bueno. ¿Y el portugués? ¿Y el portugués? El portugués está bueno también. ¡Ah, bueno! ¿El tipo ya tiene tres idiomas? Sí. ¿Y el tipo ya tiene tres idiomas? Sí. Estoy aprendiendo francés en la escuela. También. ¡Wow! Coño, qué bien, qué bien, qué bien. ¿En qué año tú estás? Salió inteligente a mí, cabal. Si la mamá me oye. ¿Cómo? Ve acá. ¿Cómo viro la cámara aquí? Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo hago aquí? Ahí. ¿Se ve bien ahí, no? Sí, perfectamente, perfectamente, perfectamente. ¿Es una mesa dominó? ¿Eh? ¿Es una mesa dominó? Ah, lo que es donde yo le caigo palo al cangrejo este. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, nada, un privilegio en serio tenerlos a los dos hoy. Eh, que nos, que estemos presentando de alguna manera a los seguidores del béisbol cubano, que es de la mayoría de nuestro público, a Joseph, que, eh, personalmente yo lo sigo en redes sociales a ustedes y sí veo las cosas que hacen, pero queremos que todo el mundo se entere de qué está haciendo Joseph, qué hacen juntos, eh, por dónde le vino el amor al béisbol, aunque está claro, ¿no? Pero por dónde le vino el amor al béisbol, hasta dónde quiere llegar, qué está haciendo lo mismo. Es lo que queremos hacer con ustedes hoy, que, eh, que además vamos a probar hasta dónde Joseph sabe lo popular, famoso y querido que es su padre. Nos vamos a enterar aquí hoy. Oye, cuéntame, ¿dónde están ahora mismo? En Castro, en Atlanta, ¿no? Sí, ahora mismo en Atlanta. Ok, ok. ¿Te gusta Atlanta, Joseph? No escuché bien, si te gusta. ¿Que si te gusta Atlanta? Sí, me gusta Atlanta, aquí muy tranquilo, tú sabes, la área bonita. Nice, ok. ¿Tú naciste ahí o no? No, yo nací en Chicago. Bueno, claro, claro, claro. Ok, ok. ¿Cuál te gusta más Chicago o Atlanta? Bueno, yo no me recuerdo mucho de cuando yo viví en Chicago, que yo tenía como un par de meses, pero yo pienso, por ahora me voy a quedar con Atlanta por aquí. Está bien, está bien, está bien. Ok. ¿Hay comunidad cubana en Atlanta con Trara o es una cosa limitada? Muy pequeña, muy pequeña, no hay mucho cubano por acá, no. Ok, ok. Ok, bueno, cuéntame, ¿qué edad tú tienes ahora mismo? Tengo 15. Ok, ¿eso es décimo grado eso? Sí. Ok, segundo año es high school, me imagino, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo le dicen? ¿Softo, no? Sí. Está empapado, está empapado. Viste, viste, es que ya tengo uno de 15 también. Yo tengo uno de 15 también. Ah, ok. Lo que el mío no lo llevo por la pelota, el mío lo llevo por nadar. Ah, por ahí, el deporte, bro. Claro que sí, claro que sí. Te digo más, aprovechando la oportunidad. Cada vez que vamos a un lado, todo el mundo me dice, trae el chamaco para retarlo y nadie se tiene en el agua con él. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, tipo, bueno, tipo duro. Todo el mundo me dice, trae el reto, pero cuando el tipo está ahí nadie se tiene en el agua con él. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bien, hermano, bueno, Dios lo bendiga, amén, que sigue, que sigue a Fajardo. Gracias, hermano, gracias. Joseph, pero bueno, asumo, la pelota la estás haciendo en high school? Sí, el año pasado jugué y este año voy jugando. Hasta que yo sea así, ya el último año me voy jugando la pelota en el high school. ¿Porque cuándo se juega la pelota en el high school? ¿En qué época? Bueno, los tryouts son en enero y después el equipo se mete un mes preparándose y la temporada empieza en febrero. Y termina ya como finales de mayo, si llegan lejos los playoffs y así. ¿De cuántos juegos la temporada? Bueno, el backseat del año pasado jugó como 30 juegos por ahí. ¡Opa! Sí. ¿Esto es sin playoffs? No, yo pensé que fue con playoffs. Yo pensé que ya fueron como 24 o 23 juegos sin playoffs. Ok. 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 Está bueno, ¿no? ¿Qué juegan los fines? ¿Los fines de semana? ¿Qué días juegan? Se juegan, normalmente se juegan días entre semana. Pero hay un límite de tres juegos entre semana. Ok. ¿Y qué juegas? ¿Cuál es la posición tuya? Bueno, mi posición es el shortstop, primaria. También juego un poquito a field y también picheo. Ok. Ok. ¿Estoy asumiendo que es así como te gusta o es así porque creen que donde más talento tienen el shortstop? Bueno. ¿Más talento ahora mismo? Yo pensé o el shortstop o picheando, pero voy a seguir haciendo las dos y vamos a ver cómo va. Ok. Ok. ¿Cuál te gusta más a ti? Mira, a ver lo que vas a decir. Para que no te pongan a trompas. Mira, a ver. No me lo presione que estamos en vivo. Coño, Pepón, que estamos en vivo. Yo honestamente no sé porque en la loma me siento especial y me gusta punchar la gente también, pero no sé. Yo honestamente no sé cómo me gusta más. Ok. Bueno, a ver. Todavía en esta categoría tú picheas y bateas a la misma vez, ¿no? Sí. Ok. O sea que asumo que la diferencia de que te gusta más el shortstop porque vas a batear no funciona ahora. Porque evidentemente estás bateando cuando estás pichando igual. Sí. Ok. Ok. Bueno, a ver. Yo soy un ignorante en esta categoría. ¿Cuánta velocidad te han medido? ¿Y eso qué significa? Porque vamos a ver si es un número y yo creo que son mucho o poquito y no sé. Cuéntame. Bueno. En vuelo ya ha tirado hasta 86. Sí. Sí, mira. Y... ¿Bupen cuánto fue? 8 o 8. ¿8 o 8 fue? Ajá. No. No. Pero, 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 pero. Eso es un número altísimo. ¿Vas a cerrar o soy yo que estoy loco? ¿Ves lo que te estoy diciendo, mi hermano? No. Ok. Déjame ver. ¿Qué pasa? Él dice que va a ser el próximo Otani. Mi hermano, Otani es un tipo que no es de este planeta. Otani lo trajeron del Marte. No sé de dónde lo trajeron. Lo han hecho dos. Dos. Baby Rooker, otro que estaba arrebatado y ahora Otani. Más loco que Baby Rooker. Ey, eso no existe, brother. Es demasiado. Ok. ¿Cuántas horas tú entrenas diario? Como, bueno, me enfoco como dos horas de picheo, una hora de bateo, una hora de citeo, como cuatro horas. ¿Cuatro horas diarias? Cuando él se decida una de las dos, hacer dos horas. Porque es demasiado, man. Es demasiado. Pero, ey, es lo que yo le digo a él, brother. Tú tranquilo, tú. Los escasos son los que van a decidir. Los escasos son los que van a decidir, pues son los que saben. Claro. Y definitivamente, claro, él tiene que, él es el que tiene que decidir. Pues el escasos puede decir, no, ey, a mí me gusta más en la loma. No, pero yo creo que tiene que jugar lo que más te guste. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, pregunto. En el equipo de pelotas hay 25 peloteros. Chicago, hace dos años, tuvo 15 piches en el roster. Más de la mitad. Dos queches, un primera, un segunda, un cio, un tercera, tres o cinco, y un utilice que la juega toda. Ya, y todos los otros piches. Entonces, es más difícil. La matemática está clara ahí. ¿Qué hace? Bueno, pero te pregunto, te pregunto, compre en serio. 86, 88, que es un número alto, sí. Es un buen número, le da 15 años. Hay un chamaquito con 14 años, él incluyó ahora, está tirando 94, tiene 15. Coño. Pero eso es un fenómeno, Landon Green. Hay un par de chamarros que está tirando 90. Pero, y bueno, lo que pasa es que él, en verdad, a pichar el año pasado en la High School. Él, de 8 a 14 años, pichó 21 inis. Y el año pasado, ¿cuánto tiene pichar el año pasado en la High School? En la High School. Como 25 viene. Como 25 viene el año pasado. Entonces, ahí yo dije, hey, ¿tú quieres pichar? Ok, vamos a prepararnos. Hay que hacer un programa de preparación físico, técnico, mental, de fortalecimiento de los músculos y del brazo, para poder, para tratar de evitar las lesiones. Y es lo que estamos haciendo este año, para ver qué pasa ahora en la High School. Y ven acá, todavía un chamaco joven que debe estar absorbiendo muchas cosas con 15 años, pero las cargas de entrenamiento, aunque me dijiste dos horas de picheo, una hora de defensa, una hora de bateo, las cargas de entrenamiento son iguales? No, nunca son iguales. Un niño de 15 años, incluso, normalmente los médicos, los médicos dicen que el niño a los 14 años debe hacer pesas, puede hacer pesas. Hay gente que pone, hay padres, coach, que ponen los niños con 12 años a hacer el programa de pesas. Eso está contraindicado, eso atrofia los huesos, atrofia el músculo, atrofia los ligamentos, para de crecer lo del niño. Y, verdad, yo, a los 14, yo esperé hasta los 15. Cuando él cumplió 15 años, el regalo fue meterlo en el gym. Ahí fue que él comenzó a subir sus pesas y definitivamente se va mirando el resultado. Pero es una locura poner los niños antes de los 14 años a hacer un programa de pesas. Claro, la pesa, la gente cree que es llegar al gym. Yo he visto mucho en su escuela, muchos chamaquitos que se han lesionado. Llegan al gym y quieren meterse 400 libras arriba. No, especialmente los atletas, los peloteros. Nosotros, la pesa que debe hacer un pelotero es para jugar béisbol. Fuerza explosiva, fuerza dinámica explosiva. Y es lo que hace la diferencia. Y, bueno, a esta edad, no vamos a comparar un cuerpo de un niño de 15 años con un cuerpo de un atleta ya maduro con 20, 25 años. Las cargas tienen que ir bien dosificadas, bien reglamentadas para que el atleta no se usara, para que los músculos no se usan y poder lograr el resultado que uno quiere. Ya, de todas formas, de todas formas, tú debes saber mucho más esto que yo. De todas formas, la pesa se puede jugar con eso, porque hay peso que tú pones encima del cuerpo y hay peso que no, que es lo que es jalar y empujar. No es lo mismo. Cuando tú estás dando para hacer espalda, por ejemplo, tú no estás poniendo peso arriba de tu cuerpo. En cambio, cuando tú vas a hacer pron, por ejemplo, sí le estás poniendo peso arriba. O sea, se puede dosificar, como tú decías, de una manera que no ataque el físico del atleta. En este caso, por ejemplo, la parte de abajo tú le puedes poner un poco más de peso. Pero en verdad, cuando yo jugaba yo no era tanto de hacer peso. Yo hacía más salto, más fuerza explosiva. Y trabajaba más con pequeñas cargas. Dumbes de cinco libras con las ligas. Y eso es lo que más ayuda al piche. Ahora, en los jeans hay máquinas que tú no tienes que tirarte el peso arriba. Que tú las puedes empujar, las puedes alargar. Y es como ligas, como tensores. A mí me encanta ese tipo de máquinas. Y en el momento que tú no puedas, no te va a lastimar la espalda, ni los hombros, ni el codo, las piernas. Bueno, como estos pederos, estoy asumiendo, yo lo sé, pero estoy hablando con mucha gente. Estoy asumiendo que tira a la derecha, ¿sí o no? ¿Batea a la derecha o batea a las dos manos? Las dos manos. Anda. Separa, separa a las dos manos. Batea, batea a la linares. Linares, batea. Usted separa a las dos manos. Para las dos manos. Y bueno, ¿qué? Bueno, ya que me diste la pista, ¿cuál lo hace mejor? A la derecha tengo más fuerza, yo siento, pero a la surda el sí mismo es más natural, porque es el natural surdo. Yo antes, yo antes cuando era chiquito, tiraba a las dos manos. Pero todos los días me reclama eso. Yo tengo los dos, él tenía dos cuantestitos, uno sur y uno derecho, él tiraba a las dos manos. Pero ya como cuatro, cinco años, le escondí el surdo. Dije, ¿qué va? Pues si se me queda la surda, es primera, ya os tiro, piche. Por lo menos si se queda a la derecha, puede jugar toda la posición. Y todos los días me reclama, yo podía estar tirando a las dos manos. Pero, ¿qué pasa? Cuando él tenía como dos añitos, estaba con los filhos. Y entonces, el pelotero de él, no sé por qué, era Raúl Ibáñez. Raúl tiraba a la derecha y bateaba a la surda. Y entonces ahí fue que él comenzó a batear a la surda y era el derecho natural. Él come, escribe todo, vas a la derecha. Yo pienso que por eso tiene un poquito más power a la derecha, porque es su mano fuerte. Y cuando estamos hablando de power, por ejemplo, temporada pasada, que jugaste 24 partidos, ¿cuántos jorrones diste? ¿Diste jorrones? ¿Cómo fue la cosa? No, yo no soy mucho de jorrones, yo estaba muy flaquitico. Estaba muy flaquitico. 129 libros pesados. Ahora que le están metiendo al gym, ahora sí me están poniendo la fuerza, pero yo siempre he sido más bateador de línea, muchos dobles y eso. Pero, te pregunto, ¿se dan muchos jorrones en tu categoría? Bueno, se depende. En la high school no se dieron muchos jorrones, no pienso. El máximo yo fue como ocho jorrones, alguien que dio. En la categoría 14, 15 años no se dan jorrones. Oh, bueno, espérate, espérate. Espérate, la high school tiene dos categorías, entonces. Bueno, la high school depende de qué equipo tú haces, porque es todo el mundo. Hay gente que tiene 18, 17, 16, por ahí. Pero en la categoría de 50U, 60U, no pienso que se dieron muchos jorrones. Bueno, ok. En la high school, ellos tienen tres equipos. El Sosmo, el Freshman, JV. JV, oh, ya. El JV es después el Bansity. Explícate cómo funciona. El Bansity es como el mejor equipo que está, todos los peloteros buenos ahí, tú sabes. Y el JV es como la gente que lo ponen ahí para prepararse para Bansity. Y después el Freshman es para las personas que son Freshman nada más, para que puedan jugar. Son jovencitos, juegan al Freshman. ¿Y tú cuál estás ahora? Bueno, el año pasado estaba en el JV. Ok, y puede ser que este año estemos en el Bansity, ¿no? Sí. Estoy trabajando para eso. Si no caes en el Bansity, lo voy a mandar para Pinar del Río, ¿verdad? No puede ser. No puede ser. Oye, bueno, cuéntame, ¿por qué hay cachete? Pero imagínate tú, imagínate tú que un día, no me acuerdo qué pusiste, el cumpleaños, algo, que se lo. Y el primer comentario que había, pues una tía, una amiga, la familia, o sea, decía, coño, saluda para cachetito. Yo dije, coño, cachetito. Bueno, yo no sé qué me pusiste cuando estaba chiquitito, bro, he tenido unos cachetes así. Y yo cachete, 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 se quedó cachete. Oh, wow. Ok. Ok. Me preguntaron, me preguntó alguien, y esto es serio porque es alguien que no vive en Estados Unidos. ¿Tiene dos apellidos como nosotros o es solo Joseph Contrero? Bueno, yo tengo dos nombres sobre nombre y dos apellidos. No, Silva no es apellido. Bueno, aquí en Estados Unidos no, en los países nosotros sí. Se llama Joseph Sahori. ¿Qué es el nombre entonces? ¿Qué es el nombre? Sí, Contreras Silva, la mamá de Brasil. Ok, ok, ok. Ya, sí, ya, sí. Respondí a la pregunta, le dije, no, no todo el mundo, no todo el mundo lo pone los dos apellidos, porque tienes la opción de no ponerlo. Pero... Nosotros somos aquí a los cubanos, los latinos, dos apellidos. Aquí a los cubanos, aquí a los cubanos. Está bien, oye, bueno, Joseph, tú que eres el entrevistado, cuéntame, ¿cómo? O sea, está claro que tú amaneciste un día y dijiste, vamos a empezar a abrir los ojos, a ver. Y era pelota, 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 pelota. Pero cuando tú sentiste, esto es parte de mi vida, cuando tú dices, coño, yo quiero ser pelotero, yo quiero anular las cosas que veo, las cosas que escucho, creo que puedo hacer. ¿Cuándo sentiste eso? Bueno, yo pienso que antes de caminar, yo tenía un bata en la mano y haciendo suene. Yo siempre era en la casa, tirando pelota para allá, tirando pelota para acá, pero... Yo siempre estaba al lado del pelotero de Grandes Líder, porque en ese tiempo mi papá todavía estaba jugando. Y ahí fue donde yo pude ver la vida del pelotero. Y ahí fue donde yo dije, bueno, esta vida se parece, se parece bueno. Te paga, te paga, te paga para hacer lo que tú, lo que tú amas. Entonces, yo dije. Pero eso fue como... Yo sé, a los dos años yo empecé a hacer swing y eso, y después empecé a jugar a como los siete años. Ok, ok. ¿Y organizado empezaste a jugar a los siete años o fue después? Organizado a los siete años. Ok. ¿Eso ya es con piche ya o eso es contigo o eso? No, era como los coches te pichaban, te pichaban y después... Pero a ese tiempo, después, yo también estaba jugando en categoría más alta, como de ocho, nueve, que eran muchachos pichando. ¿Y cuándo empezaste a escoger las posiciones? ¿Cuándo empezaste a decir, o te dijeron los entrenadores, o tu propio papá, oye, tú sabes qué, yo creo que estás bien para aquí, estás bien para allá? Bueno, yo... Yo era... Bueno, yo era centerfield antes. Era centerfield y mi papá... Pero yo siempre entrenaba en el sion, porque como mi papá dice, si tú puedes jugar sion, tú puedes jugar todas las posiciones ahí. Entonces, ahí fue, yo entrenaba en el sion, entrenaba en el sion, y era un punto donde yo dije, no, yo quiero ser sion. Me olvidé de coger los flyers en el centerfield y ahí fue donde me moví para el sion. ¿Y el picheo? ¿Cómo llegó el picheo? Bueno, a ese tiempo yo no estaba pichando. Yo empecé a pichar a los once, dos años. Y siempre quería pichar, nunca lo dejé. Nunca lo dejaba. De ocho años que empezó el trabador, hasta los catorce pichó veintiún. ¡Coño! Yo tenía más controlado que el trábulo en el nacional. El problema es que los mismos coger decían, déjalo pichar. Y yo, sí, mañana, otro día. No estaba listo. Primero, demasiado flaquito. La técnica no, pero la parte mental. Él tiraba una bola y empezaba a llorar. Dime, dame la bola. Vete para allá, cuando estés listo, pues. Y así. Entonces ya después, ya fue madurando. Y te digo algo de corazón. Yo decía, yo empecé a los dieciocho. Que bueno, eso fue una casualidad. Una hora de Dios. Y yo decía, yo no lo voy a apurar. No lo voy a apurar porque yo he visto muchas lesiones en la edad temprana. Y una lesión en la edad temprana dura para toda la vida. Y yo siempre decía, yo lo voy a poner a pichar un poquito más. Después que él tenga la técnica más fina, más compacta. Y después que comience a hacer sus pesas. Que el cuerpo esté un poco más maduro, más fuerte. Y así. Y hasta ahora vamos a ir. Y ven acá. Que me han dicho dos veces que está flaquito. ¿Cuántos pesas este amaco ahora mismo? Bueno, ahora estoy pensando en 165. ¡Ave María! ¿Cuántos te pedí, muchachos? La pregunta de cuatro meses atrás. ¿Cuánto estaba? Bueno, ¿cuántos estabas hace cuatro meses? Como 150. ¡Coño! ¿Y cuántos tú mides, muchachos? 6-1, 6-2, por ahí. ¡No, no, no, no! ¡6-1, 6-2 con 15 años! Sí. ¡Ay, ave María! Hermano, si no pasa de 6 pies, la señora tiene problema. Ella mide 6 pies. Ella mide 5, señor. Yo 6-4. ¿Tú te imaginas que me salgas de 5, 5 con los ojos fuertes? Ahí hay el problema. De ahí grande, bro. Ahí hay problema, bro. Tienes que hacer a la fuera, hermano. No, tú ves, a lo mejor te dicen, no, es que la falta de vitamina D. No, no, no. Es que hay vitamina D, C, F, de todo el polipareano. Qué bueno, qué bueno. Coño, 6-1, 6-2. A ver, María, purísima. Con 15 años, bro. De entrada, te lo digo, bro. Es un envidio enorme porque la oportunidad de tener una... O sea, si no lo sabes, te vas a entrenar ahora. La oportunidad de tener una figura como tu padre. Que ahora mismo te estás diciendo, no, que empecé con 18 años, bro. Tu padre tuvo una carrera espectacular y extremadamente saludable. Tú tienes que haberlo visto que tu papá cada rato se ve a trepar a zona práctica batea o pichar. Y tú estás entero. Estás entero, bro. Pregúntale, pregúntale, pregúntale a él. Ah, gracias, mi hermano. En verdad, yo tengo que darle gracias a Dios de la forma que yo salí del campo y poder jugar por 27 años. Eso es una bendición, mami. Una bendición. Y creo que es lo que yo trato de llevarle. Y te doy las gracias, te doy las gracias siempre por traerme al programa. Ustedes tienen un gran programa. Gracias a ti, Rodrigo. Y venir con Dios de hoy, no para mí, sino para los muchachos que están del otro lado, para los padres, para los coches. ¿Por qué yo puedo venir y hablar de picheo tres días aquí? Porque es lo que yo pude hacer. Lo que pude hacer durante 27 años. Pero que Dios se venga y le diga su experiencia, lo que ha vivido conmigo como padre, como coach. Cómo se prepara él otro niño que tiene 15 años y dice, pero si él puede hacerlo, yo lo puedo hacer. O sea, el lenguaje es diferente. El lenguaje no es que Dios se lo haga, sino el lenguaje es de ellos, es la edad de ellos. Y ellos lo van a entender y lo van a procesar mucho mejor. De verdad, gracias a mí y yo por lo que tú. No, gracias a ti siempre, gracias a ti siempre. Joseph, tener a tu papá aquí es un privilegio. Bueno, tú lo conoces porque te toca tenerlo ahí en casa. Pero nosotros que no lo tenemos en casa, tenerlo aquí, una gente con tanto conocimiento, con una carrera tan larga y tan buena como la que estuvo, siempre te va a decir cosas muy interesantes. Y te digo como padre, te digo como hijo, aprovecha el máximo. Yo sé que lo estás haciendo, pero aprovecha el máximo. Eso es una cosa extraordinaria que no se tiene siempre. Porque eso que cualquiera es padre, eso es mentira. Eso es mentira. Cualquiera no es papá. Y tú tienes un gran padre. Tú tienes un gran padre. Oye, me preguntaba, no quiero asaltarme tema, pero eso lo quiero decir ahora. ¿Tú tienes un Chorestop favorito? Por eso querías hacer Chorestop. El Chorestop favorito ahora mismo es Francisco Lindor. Ok. Su de Chile, con buenas manos y como juega la pelota, la juega como... No le importa nada. A mí me gusta eso, como juega. Bueno. De todos los tiempos. Para mí es Gile. Ok. Está bien. Está como en Flo, está como en Flo. De Chile, Francisco Lindor. Está bien. Hay buen Flo. ¿Y tu Picha favorito? Bueno. Déjame pensar duro en esto. Verás que clase, porque ya se lo voy a meter. No, de acuerdo. ¿Cuándo tú? Tú, que en Alejo. Y otra cosa, que va a dormir afuera. Con el frío que hay. Tú quieres que te dé una cosa. Él. Hay gente que lo ve pichando y dice, wow, es increíble. Los mismos movimientos, camina igualito. Yo lo veo en Alejo y digo, wow. Él no ve videos míos. Mentira. No ve videos míos. Oye, la gente que se atrece hoy. Lo ve, pero no es eso de que está buscando... Ok. No, no, no. No es que él... No trata de copiarme a mí. Como la mecánica mía, tratar de pichar como yo lo hacía, él no hace eso. Ok. Y si el back, tú ves, tú pones un video mío pichando una like, es el mismo movimiento. Alguien me dice, no, alguien que me dijo, oye, los movimientos se heredan. Y yo creo que es verdad, porque hay movimientos que son idénticos. Tiene que ser. Ustedes tienen como una rampa que ponen así para pichar. Y yo lo miro pichando y digo, coño, lo piche igual que el padre. Pero yo pensaba que te imitaba. ¿No? Yo pensaba que te imitaba. Oh, wow. Coño, qué clase de cosas tan extraordinarias. Pero yo le digo a él, hey, no me mires a mí, mi terno, mi mecánica de una basura. ¿Tú quieres ver animales? Vete a Jacob de Grom. Vete a Garry Cole. Vete a Belán. Esa gente... Tienen 200.000 esa gente y parece que están tomando la audiencia. Entonces, vete a Pedro Martínez. Pedro Martínez. Para mí es uno de los mejores piches de todos los tiempos. Mira, es demasiado. 5-11 y tiraba 98. En aquel tiempo que nadie tiraba 98. Coño, qué bien. Bueno, no me quedé en deuda. ¿Cuál es el piche favorito? Bueno, todos los tiempos es mi papá. Ok. Pero ahora mismo el piche yo trato de imitar a Roddy Chama. ¡Oh, wow! Sí, mal juego. No es bobo, ¿no? No es bobo. Coño, qué bien. Qué bien, compadre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y con esto mismo, con esto mismo, trato de imitar a Roddy Chama. ¿Cómo, cómo? O sea, tienes que ver muchos peloteros tú retirados activos constantemente. Pero, ¿cómo son tus relaciones con los peloteros cubanos que se cruzan en el camino porque van a la casa, porque ustedes van a casa de ellos? ¿Cómo son las relaciones tuyas con ellos, Joseph? Bueno, cuando tengo buena relación con los peloteros cubanos, un parte de mi papá. Mi papá siempre lo está introduciendo a mí cuando siempre lo hubiera saludado y eso. Y, bueno, ellos me dicen historias de mi papá en Cuba y eso, que era un loco. Y, bueno, espero que los peloteros tú conocí. ¿De cuál has hablado? Bueno, he hablado con, yo conocí a John Dan Álvarez. Ok. Por cierto tiempo, Abreo, Moncada, Luis Robes, Grandal. ¿Tú no conocí a el Duque? ¿El Duque? No, pero todos. Son los caballos, coño. Bueno, estos son caballos también, pero coño. ¿Y Abaga? Abaga, lo conocí también. Después le pregunta sobre los peloteros que jugaron conmigo en Cuba, ¿qué pasa? Mira, yo digo, yo no tengo que hablarle a Edda Acuña, no tengo que hablar de Dotán. Yo no tengo que hablarle de Lindor, porque lo van a ver todos los días. Yo le digo a él, búscate a Tony Oliva, búscate a Miñoso. Y no es que él te pueda hablar de esa gente. Él sabe más de esa gente que yo. ¿Tú sabes por qué? Porque esos fueron los que nos trajeron a nosotros aquí. De Luis Tián, del Duque, de Arrojo, de May. Que, bueno, no llegó a grandes lías, pero la carrera que tuvo en Cuba. Son cosas del destino, ¿tú sabes? Pero de eso, de Lázaro Vargas, del Niño, de Pacheco, Quindelán. Yo le hablo y busco a esa gente. Mira esa gente, de Casanova. ¿Y por qué? De todos los caballos esos que pasaron ante nosotros. Porque eso le va a dar a entender a él lo que es el béisbol. Y va a tener más respeto por el béisbol. Porque en verdad, ahora, ¿por qué lo voy a hablar yo de los muchachos de ahora? Si es el béisbol de los días, Juan. Claro. ¿Me entiendes? Pero de la parte de Salen. En Ponte, es una forma también de no dejar que esa gente pasen así. No, no pueden pasar. No pueden pasar. No pueden. Es que es demasiado. Esa gente hicieron demasiado por el mejor. Demasiado por el mejor. Y nos abrieron las puertas a nosotros. Esa gente, o sea, los nombres que te ha mencionado tu papá. Que tú debes saber, como dice él, que ha estudiado mucho su edad. Esos son nombres. Esa gente era grande, grande, brother. Luis Tián era aquí. Reglera no. Luis Tián es un ídolo en Bosto. Ídolo. Tú llegas a Bosto y cualquiera esquina a Bosto. Y tú dices, Tián. Oh, el Tián, el Tián. En un momento. La gente es un ídolo. Miñoso en Chicago. La gente ha llorado a Miñoso. O sea, son... Y el conoce a mí. El conoce a mí. Coño, qué bien, compadre. Qué honor. Son cosas que... Oliva en Minnesota. En Minnesota oliva lo ven que para qué. Dime. No, escucha, discúlpame. Sí, te he estudiado. ¿Qué pasa? Para que él mantenga el español, lo puede escribir, lo pueda leer. Él lee los libros, por eso lo busco en español. Sí, claro. Entonces, él puede leer el español y tiene la oportunidad de leer. De la Negro League. Él, de la Negro League, de atrás. Esa gente él conoce todo eso. Y dice, ¿por qué es fácil jugar ahora? Él tiene como tres o cuatro guantes. Tiene 60 baten. ¿Qué soy yo? Yo, entonces estos baten, baten solo, no jodan. No, en ese tiempo. Y yo lo llevo para Cuba para que juegue en la calle con la gente. Lo llevo para Dominicana para que juegue en Brasil. El juego para que él vea cómo es la cosa. ¿Tú quieres que te diga, Ana, que hablaste de eso, de la diferencia de época, incluso la diferencia de los artefactos, etcétera? Hoy yo estaba viendo un video, una cuenta que yo he sido en Twitter, que hace muchos videos antiguos y fotos, etcétera. Y los tipos estaban mencionando que Baby Ruba te haga un baten de 47 onzas, ¿no? ¿Qué tipo levantaba ese baten? Brother, 47 onzas. Qué locura. Increíble, increíble, increíble. Impresionante. Joseph, bueno, cuéntame, estos entrenamientos de cuatro horas siempre son con tu papá. Tú te entrenas aparte en la escuela. Yo te veo siempre muy tempranito levantado. Tú también tomas café. ¿Cómo es la cosa? Bueno, mi papá... Bueno, yo entreno con él cuando necesito para el bateo, para que me tire por arriba, eso, todo y eso. Pero cuando mi papá puede estar conmigo en el entrenamiento, él trata de estar conmigo. Nosotros tenemos una relación buena de padre e hijo, que podemos trabajar, tú sabes, y bueno, en la mañana yo entreno con el coach Ronaldo. Él es mi coach de pesa, de agilidad. Y mi papá viene para aprender, porque hay algunos días que el coach Ronaldo no puede entrar conmigo, y yo entreno con mi papá. Yo entreno el picheo, lo entreno con él, para que él me vea, porque soy piche. Entonces, cuando él me puede ayudar con cualquier cosita, él siempre está ahí y me trata de ayudar. Ok, ¿y ahora qué entrenas? Porque sí te he visto levantarte más tempranito. ¿Cuáles son los entrenamientos? Bueno, cuando me levanto por la mañana, yo me levanto como cinco y media y empiezo a entrenar cinco cincuenta, seis cincuenta, a seis cincuenta, antes de la escuela. Entonces yo trabajo pesa, y después voy a la escuela, regreso, como algo, hago mi tarea, y después ahí es cuando entreno el picheo, que hago el throw in program, bola pesada, long toss, y después yo hago un par de swing, soft toss, en el tip, por arriba. Y después, después de todo eso, entreno un poquito fideo, para que no se me hagan. Mira, hay una parte ahí que muchos amigos me dicen, bro, ¿cómo es que tú le pagas a un tipo para que trabaje las pesas con yo? ¿Cómo? Si tú jugaste tanto tiempo, y yo sí. Yo jugué mucho tiempo, pero yo tenía mi training, que me hacía, me dosificaba las cargas, me hacía todo. Es que no es un entrenamiento de pesa, especialmente para un muchacho de quince años, no es a lo loco. Eso lleva trabajo. Y esta gente fueron a los estudiantes, estudiaron eso. Es como, por ejemplo, ahora me dicen a mí, no, yo le, ¿viste lo que él dijo? Él me tira las bolas. Yo no soy cojo de bateo. Yo tengo, hay gente que viene para que trabaje en el bateo de mujer. Porque cada cuadro que yo soy el picheo, yo puedo raro con él. Incluso, yo le dejo el plan, y a veces él trabaja solo. ¿Por qué? Porque he visto que me ha dado más resultados. Cuando él trabaja solo, él se concentra más, se enfoca más, y tiene mejores resultados. Cuando él tira conmigo, yo estoy con él trabajando, él espera que yo lo corrija. Y yo lo he visto, yo le digo, mándame en los videos, yo veo cómo era hacer los ajustes. Pero es que especialmente un trabajo de pesa bien hecho, no es todo el mundo quien lo va a hacer. Eso llega cada tres semanas, cada cuatro semanas. Depende de la etapa donde está, la etapa de competencia, la etapa de programación especial. Lleva papas. La gente cree que es a lo loco, no es a lo loco. Yo puedo ayudar, y hacer un programa, viendo certificados de pesa, para estar en el último, en el último, óptimo en la competencia, eso lleva lápiz, y lleva estadística, que en verdad, yo en el equipo cubano tenía a mi gente, en los Yankees yo tenía a mi gente, incluso de aquí, yo aquí el mismo plan, que cuando estaba en, que hacía de Cuba, pero me daban el plan para yo trabajar. por otro lado. Bueno, y yo, no sé si me daba la palabra, porque me quedé con la boca abierta, 5 y 50, tú empiezas a entrenar, brother, yo qué respeto tengo por ti, por tu papá, por qué, qué gran éxito, brother, y te pregunto, ¿empieza esa hora, para que no te coincida, con la escuela, o tú empiezas ahora, porque tú eres madrugador, ¿cómo es la cosa? Entonces, yo empiezo, 5 y 50, para que ahí, tengo una hora, de trabajo de pesa, porque yo salgo, para la escuela, a las 7, a las 7, yo salgo a la casa, para que yo pueda, llegar a la escuela, a tiempo, y, no hay apuros, porque ahora que estoy empezando, a manejar, necesito tiempo. No, pero hay que dejarlo, hay que dejarlo, claro, es parte de la vida, y a veces, la mamá, con mucho cuidado, mucho tanto, especialmente, donde no haya, mucho tráfico, pero hay que hacerlo, es parte de la vida. Claro, oye, por cierto, te mando saludos, por ahí está, Uniesky Burriel, Ángel López, Chulia Meyer, los nombres que he visto, si se me fue aquí, chulia no me mande saludos, me dio más palos, con bistec en cuba, y ahora me va a saludar, dale tú y para allá, no jodas, eh, me acuerdo, cuando el chulia salió, al principio, pero, chavalito, con ese tamañito, no jodas, si él no puede, sacan a ese niño, que le van a dar un golpe, aquí en el terreno, me ha dado un palo, entre el raíz, entre el fin, la metió en la segunda sesión de grada, allá en el hueco, allá arriba, y cuando había llegado a todo el mundo, me miré, me decía, ¿qué pasó con mucho? Pero bueno, el chulia me metió mal, el chulia me metió mal, coño, un abrazo, hermano. Oye, eh, ¿qué tú sabes, en realidad, más allá de lo que te pueden decir, un poco el retrato, foto, trofeo, ¿qué tú sabes, en realidad, de la carrera de tu padre? Bueno, yo siempre miro los videos, de Winnipeg, ahí cuando él fichó, ahí parecía un pitch, y yo, caramba. Cuando él le fichó, equipo de Estados Unidos, yo también sé que, jugó dos limpiadas, también, yo sé la carrera, de Grandes Ligas, pero yo nada más pude ver, cuando él estaba en los Phillies, y los piratas, y después, de salir de la Grandes Ligas, él se fue para Taiwán, por un año, y México, por dos años, y ahí yo lo pude ver. Ok. Yo sé que, él hizo mucho en la pelota, y que, lo que hizo en Cuba, también, lo hizo muy bien, porque, todo el mundo, ahora si vamos, a un lugar como, que está la gente, como era, siempre va a leer, mi papá, bueno, Contreras, ¿sabes? Entonces, yo sé que él hizo, algo bueno, entonces, si la gente, está a mirar, mira, yo te voy a decir, no porque esté aquí, porque eso lo he dicho yo aquí, varias veces, tu papá se fue de Cuba, esto no es mentira, esto no es porque está adelante, tu papá se fue de Cuba, en la liga le quedaba chiquita, serio, tu papá, los piches, los podemos buscar, si me da tiempo, y lo permite la conversación, lo puedo buscar, los piches, pichas, un ejemplo, 2.50, 3.25, tu papá pichaba 1.70, tu papá dominaba la liga en Cuba, le quedaba chiquita, era, era ese tipo de pelotero, que tú no veías, así fue Kendry, por ejemplo, así fue Duque, así fue Arrojo, varios peloteros que tú no veías, y tú le decías, este tipo está por encima del nivel, que tú te das cuenta, que ya esa liga la dominaba, el propio Marlinares, que siempre hemos dicho, que no sabemos qué pasó, pero se veía, que la liga, él estaba muy, muy por encima del nivel, ¿me entiendes? y te repito, cuando te dicen, con ese respeto, que tú siempre ves, coño Contreras, Contreras, es porque se lo ganó, de verdad, que además llegó aquí, maduro, ¿con qué edad tú llegaste aquí, Contreras? El primer año, con 32 años llegó, aprenderse un nuevo idioma, aprenderse una nueva cultura, aprenderse una nueva disciplina, y al principio, con la liga, y después metió mano, metió mano. O sea, estamos hablando de uno, creo que sin duda, de uno de los mejores pitchers, de este siglo, y está entre los mejores pitchers, cubanos todos los tiempos. Sin discusión, porque además, internacionalmente, mencionaste a Winnipeg, pero en 2001, tú tiraste un partidazo, en la semifinal, ¿fue o no? Semifinal, con el Boff. Boff, es un juegazo, un juegazo ese juego. Un partidazo, desde que tú decías, ¿no? Es lo que te decía, tú mirabas a Contreras, en esa época, y tú decías, el tipo está demasiado por encima del resto. No es que hubiera malos peloteros, había buenos peloteros, el equipo de Cuba, tenían buenos peloteros, pero había algunos que tú los veías, y tú decías, están por nivel. Tu papá era de los que estaban por encima del nivel. Creo que en ese tiempo, tenía la pelota. No lo he dicho la primera vez en mí. Estaba buena, había buenos pitches en ese tiempo. Sí, sí, sin duda. En ese tiempo, aparte de todo, creo que un poco más de suerte que otra cosa. Y en verdad, yo siempre digo, y le digo a él, le digo a todos los muchachos, y yo siempre que me tiraba en la almohada, decía, ¿qué me faltó hoy? No, hoy cumplí. No es que eso que tú decidas a la almohada y dices, caramba, no corrí bien hoy, no rajé bien hoy. Pero yo le digo que no es que uno era bueno, ni mucho menos, sino que yo trabajé duro. Yo trabajé duro y ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo llegué a la academia con 18 años. La gente ahí tenía 13, 14, 15 años, 16. Llegué aquí a la liga con 32 años. Y yo siempre llegué más maduro que todo el mundo. Y entonces, mi mente tenía que trabajar más duro que todo el mundo. Y eso creo que fue lo que me llevó a mantenerme tanto tiempo en el peruano. Qué bien, qué bien, qué bien. No, tú lo decías el otro día y uno se queda aquí porque he visto que el otro día tú dices, no, hace no sé qué cuántos meses, Pichel no sé dónde, estaba en 89, estaba en 91. Tú dices, claro, porque es un tipo que se preparó, que además tuvo una salud envidiable. Todo el mundo no tiene unas condiciones que no te falle el cuerpo, el cuerpo falla para algunos peloteros porque es así. Y no es el caso contrario, tu papá, tu papá tenía una salud envidiable y ese respeto se lo ganó no solo con el talento sino con el mismo respeto que él le brindaba al huevo. Que hay gente que tiene talento y no lo sabe hacer. Hay gente que tiene talento y lo desperdicia. No es el caso, tu papá siempre fue un tipo disciplinado, tú lo veías siempre, siempre bien uniformado, tú no lo veías, no, 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 un tipo que respetaba lo que hacía en realidad. Creo que esa es la palabra de respeto. Cuando tú logres el respeto de tus compañeros de equipo incluso a veces hasta el equipo contrario está del otro lado de la gente vamos, eso te va a llevar lejos eso te va a llevar lejos porque el mismo juego tú vas a respetar el juego y el mismo juego te va a ir dando lo que tú quieres. Cuando ya tú eres, tú faltas el respeto hasta en la casa si tú faltas el respeto la gente te sacan de la casa, ¿tú me entiendes? Así mismo. Y creo que es lo que yo siempre trato de llevarle a los muchachos, trato de llevarle a los muchachos porque el béisbol es parte de la vida pero la educación es para toda la vida. Claro. Ir a la escuela, tienes que estudiar, tienes que prepararte para que, porque el deporte tú no lo puedes controlar, tú tienes una lesión ahí y ya terminaste. los valores, los principios van a ser van a ser para siempre. Claro. Y y no solo el deporte, no solo el deporte, si todo lo que tú hagas en la vida tú lo tienes que respetar y dar y decir, voy a dar lo mejor de mí cultivando, voy a dar lo mejor de mí manejando Uber, voy a dar lo mejor de mí pichando, lo que tú seas lo tienes que hacer con respeto, respetarlo. Este es mi trabajo, este es mi tiempo de familia, lo que sea, en ese momento hay que respetarlo. Eso tiene que ser la base de muchas cosas que diga, que quería, vaya, el puente me sirvió de maravilla, quería aprovechar porque ustedes los dos con tres de una cuenta en Instagram, mire, búscala y tira el link por ahí, porque la gente, el que no siga con Trera se está perdiendo la mitad de su vida y ustedes tienen una cuenta donde ponen muchas frases de estas inspiradoras, el deporte, que incluso, ahorita pusimos un video de el chamaco corriendo, las frases iban de maravilla, este tipo de frases, algunas son tuyas, otras tú las buscas, ¿cómo es esto, José Riel? Muchas son mías y otras, bueno, la secretaria, la señora mía es la que corre la cuenta porque tú sabes que un pirareño para mantener esa cuenta así no hay chance, pues no hay forma humana, mi esposa es quien hace todo junto con otra muchacha que es la que nos lleva la cuenta y es la que la mancha de la cuenta y muchas frases son mías de las mismas que, de las diarias que uno convence a trabajar con los muchachos y van saliendo y otras, bueno, las buscamos de otra, de otra, de otra gente que son inspiradores, que han llegado al nivel grande como Kobe Bryant, de este Washington, esa gente son demasiado y cuando esa gente hablan es para el pecho y yo soy fanático de los dos y de ahí agarro muchas frases. No, y a mí me gusta mucho esto que acaba de mostrar Miguel, es que todas las frases tú las pones en español y en inglés, me gusta mucho que haga eso porque creo, creo que todos tus seguidores de donde sea que sean, se sienten representados en este tipo de cosas, te repito, me parece muy genial la idea de mezclar tu figura, lo que hacen los dos ahora, padre e hijo, con además tu conocimiento y esta dedicación ambigüe, en realidad me gusta mucho cómo lo están llevando. En verdad, a mí me ha dado mucho resultado con los muchachos, con los muchachos, con todos los muchachos que trabajan, incluso a veces vamos caminando en la calle y la gente ve, hey Joseph, ven acá, quiero tener una foto contigo, y yo le dije, pero esto no ha hecho un gira a nadie, esto no ha hecho nada en la pelota, y dice, no, pero a mí me encanta como era hablar en el Instagram, me encanta, y yo digo, de verdad, y mucha gente me ve en la calle y me dice, hey José, yo te sigo, no hablan español, me dicen, hey, me encanta el cafecito en la mañana, yo no sé lo que tú dices, pero tú tienes que decir algo bueno, porque es que yo veo la forma que tú hablas y eso me motiva, y ese es el objetivo, ese es el objetivo, que la gente sepa que uno está ahí para ayudar y para motivar, y no solo en el béisbol, sino en la vida diaria, el que crea una rutina en el béisbol, la gente cree que es fácil, si tú puedes crear una rutina en el béisbol, eso te va a durar para toda la vida, para tu trabajo, para la escuela, para el trabajo, para todo, la vida es de rutina, si tú no crees una rutina, para dónde vamos, qué vamos a hacer, tienes que tener un plan, una rutina. la constancia es base en muchas cosas, muchas cosas, que te iba a decir, en todo esto de la frase, de los idiomas, del inglés, del español, te soltaste el cafecito, vos coges el cafecito, no es la primera vez que te lo pregunto, porque yo trato, pero a mí no me sale la fórmula tuya, ven acá, tú siempre le haces a los mismos popitos. No, esto no tiene nada que ver con el café, eso yo lo tomo antes del café, un chat, un chat en la mañana, que es para, la gente cree que para bajar de peso, bueno, te quema, te quema grasa, porque es pimienta, ¿cómo se toma? cae en la pimienta, guaraná, son cinco ingredientes, aparte del, la mitad vinagre y mitad limón, ya con el vinagre y el limón es una bomba de tiempo, pero es para inmunizar el cuerpo, para que no te caiga libre, para, y en verdad eso en la mañana, eso a mí me... ¿Y eso tú rompes el ayuno con eso? Ese es el desayuno mío, primero, antes del café. Oh, wow, sin agua ni nada, eso es lo primero, fuá. Eso es lo primero. Ok. Gracias a Dios, dejamos de eso. No, 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 las cosas del COVID, de esto que hay para acá, bro, después de eso a mí no me ha dado ni catástrofe, bro. Qué bueno. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a... Yo digo que es eso y no lo voy a quitar, vamos a seguir. Sí, sí, no, no, vamos a sumarnos todos, vamos a sumarnos todos para estar bien, vamos a sumarnos todos para estar bien. Bueno, Pinareño, al fin, ¿qué ha heredado el chamaco tuyo de las cosas tuyas cubanas? La, la... O sea, hay una frase muy, muy trascendental que es que los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres. Es una realidad. Pero, ¿qué ha heredado el chamaco tuyo de ti, de tu cubanía? No estoy diciendo que fume tabaco ni tome café, pero ¿qué ha heredado de eso? Pero te digo una cosa, él cree, ¿verdad? Que es más cubano que yo, a veces me duro de eso, ¿qué te pasa a ti? Tú lo vas hablando a veces, no va a ser, hay que volar que tú lo ves, yo no hablo así, yo no hablo así, pero lo único que me tiene a mí un poco, un poco, que lo estoy a corto por el cuello, él dice, bueno, papá, yo quiero ser igual que tú, tú empezaste con Pinar del Río, después viniste para el, bueno, Pinar del Río, para el equipo Cuba, los Yankees, yo quiero ser igual, yo quiero jugar con Pinar del Río, empieza por los Yankees, cualquiera de ti, y después si quieres te retira en Pinar del Río, pero no, mi hermano, yo vine corriendo para acá, como tú vas a ir para atrás, eso es lo único, yo quiero, no pierdas las raíces, pero hey, hasta un punto, con un control, con un control, con un control, mira yo, ¿qué te crees, qué te olvides de los cubanos, de la heredad de Cuba? Bueno, cada cosa que yo trato de hacer, yo siempre, trato de hacer como, pensando, de los raíces, y eso, como, hasta aquí en la casa, como mi papá dice, como yo hablo, como yo, como, y la salsa, sí, viste, parece un guarado arriba, un cincaliente, lo viste bailando salsa, lo reí, parece un guarado arriba, un cincaliente, pero estamos mejorando, estamos mejorando, mejorando, yo quiero, al otro día, yo pensé que no se acordaba de eso, dile la primera vez que tú fuiste a Cuba, fíjate, a mí se me salieron las calles, pero ese es el objetivo, ese es el objetivo, él me está diciendo ese cuento, yo le digo, yo sé, ¿qué edad tú tenías ahí? Como, seis años, ¿no? La primera vez que tú tuviste, que llevamos las pelotas, escucha, entonces, yo he ido a Cuba, como, tres o cuatro veces, sí, pero la primera vez que yo, yo fui a Cuba, pues, con mi mamá, mi mamá y mi papá, y nosotros fuimos, a donde, mi papá, a casa, del hermano de mi papá, bueno, mi casa, eso es mi casa, mi hermano, eso es mi casa, ¿dónde me crié? donde él se crió, y yo dormí ahí, viví ahí, como, una semanita, por ahí, y, bueno, eso fue la primera vez, yo fui, y, los muchachos, yo, no, vamos a jugar pelotas, vamos a jugar pelotas, y yo, ok, ok, espérate, entonces, yo fui, al cuarto, donde estaba toda la ropa mía, yo puse el pantalón, media, gorra, pullover, un jersey medio de la Little League, guantilla, abate, todo, me preparé, y, cuando, yo salgo fuera, que yo estoy listo, yo hice, oye, y gente, ¿qué haces aquí? y, y, todo el mundo riendo, en fin, a mí me dio una pena, que yo fui, para atrás, para la casa, y yo empecé a llorar, y, no, eso, pero, ¿por qué te dio pena? pero, me dio pena, que, como estaba la gente afuera, pero, todo el mundo afuera estaba, el choro y el cacho, el cacho, el cacho, el cacho, el cacho, cuando lo vio haber pedido, y, ¿y este, para dónde vas? pero, pero, ahí fue a donde, pero, mi papá, él sabía lo que había pasado, y, él me dijo, no, lo vamos a dejar, a ver lo que hace, y, ahí, fue donde, yo aprendí, la, un, gran lección, que siempre, no te olvides de tus raíces, claro, pero, que darle respeto al juego, porque, tiene que siempre respetar al juego, si no, si tú no hay respeto, si tú no respetas al juego, nadie te va a respetar a ti, y, respeto una de las cosas, eh, una de las palabras, muy grandes, con la disciplina, también, pero, ahí fue a donde yo, entonces, ahí me quité, el pulo, y me fui descalzo, y en short, y ahí fui, y, no cogí el bate mío, ni guantía, jugamos con, eh, la bola, yo pienso, que si yo le doy, ahora mismo, yo pienso que esa bola se rompe, pero, y un, y un pedazo de palo, que cogimos, y empezamos a jugar, pero, qué bueno, eso fue, eso fue, la mejor pelota que yo jugué, yo pienso, la mejor, yo disfruté, y ahí fue donde también aprendí, tiene que disfrutar de la pelota, la pelota, para, 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 el último turno, lo agarraba, y empezaba a llorar, va, 6, 7 años, cuando él llegó allá en Cuba, y empezó a jugar con esos chamacos, y dice, pero papá, esa gente, yo no, yo no se ponen bravos, y corren duro, y tiran para acá, yo nunca he visto, ganan o pierden, siempre están contentos, y yo le, porque ese es el juego, papá, y para que tú ganas, de ahí para acá, boom, cambió la moneda, cambió completamente. Coño, qué bien, brother, qué bien. José Ariel, te pregunto, te pregunto a ti ahora, eh, cuán difícil, es vincular a los chamacos, con el video, porque, cuando dijimos que tú estabas, cuando salió el video, la mayoría de las preguntas, que me mandaron, fue esa, coño, que me debe saber, cómo puedo llevar a mi chamaco, a la pelota, donde quiera que esté, en Houston, en Tampa, en Florida, en Atlanta, en Connecticut, donde quiera que esté, cuán difícil es, o qué hay que hacer, para vincular a los chamacos, con la pelota. Pero eso no, aquí, es fácil, es decir, el sentido de, ok, depende de la edad, ya cuando tienen cinco años, buscar una línea libre, para esos niños, buscar un campo, más cercano, de la comunidad, más cercano, de la casa, y, ya, vincularlo, con la tirotía, a veces la gente me dice a mí, pero de qué edad, tú comienzas a trabajar con los niños, y diles, bueno, yo trabajo con niños, desde, dos, años de edad, hasta 105 años de edad, ya después de 105 años, pasa un poquito más de trabajo, difícil, no hay edad, para jugar béisbol, ok, cinco años, una edad perfecta, para ponerle la tir, y a los ocho años, nueve años, de acuerdo a la habilidad, y el desarrollo del niño, hay que buscar un rabo, si tú quieres que el niño juegue, béisbol de calidad, rabo, ya después de los, de ocho años, tienes que jugar, rabo, ya la línea libre, si quieres, si tú quieres que el niño juegue, en high school, que juegue en college, igual, hay que, ocho, nueve, diez años, ya tienes que comenzar a jugar, rabo, ok, óyeme, y, Isabel, puede ser que se llama tu esposa, Isabel, 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 la memoria todavía no funciona, Isabel, Isabel, está más enamorada, por lo tanto que ustedes, o es ni idea lo que me hagan, espérate, que es bueno eso, hey, a veces yo estoy trabajando con él, y ella viene, no, 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 pero tiene que, no está cerrando la cadera, no tiene, y yo nada más me quedo mirando, si yo tengo que ir, dale, yo sé, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene la sostenibilidad, te voy a decir algo, te voy a decir algo, ya, fuera, fuera de, lo mejor que me ha pasado en mi vida fue, encontrar Isabel, en el sentido, de que, mi carrera fue mucho más larga, gracias a ella, porque, que pasa, mira, yo tuve que cambiar hasta la alimentación, tú sabes que nosotros, nos gusta el congrillo, el puerco, me encanta, pero no lo puedo comer todos los días, y ella me ha sido, ella estudió nutrición, para hacerme, para hacerme la, la comida, y bueno, con 42 años, estaba en la academia, ella, yo llegaba en el hotel, y yo tengo una cosa de consejo, no sé si me han visto, agárnoselo a los muchachos, y ella se la ponía, yo me ponía a hacer tuaya en el cuarto, y yo, y yo le dije, bam, ella, tiene el hombro izquierdo, de su lado por acá, por eso, un día, para que tengas ideas, yo, por ejemplo, yo ponía mi juego, yo pichaba hoy, yo dejaba mi juego grabando, cuando regresaba a la casa, yo cogía una botella de vino, y me sentaba con ella, y a mirar el juego, ganar o perdiera, yo veía mi juego completito de nuevo, un día, estoy cerrando con los films, vengo a cerrar el juego contra Cincinnati, Brando Field, tremendo bateador, pero le hacía daño al slider, le tiré un slider, pam, me la sacó, y yo, caramba, pero si yo tengo un bateo de slider, ¿qué pasó ahí? Cuando salgo, dice ella, hey, estás bajando el codo, y el slider está flas, está quedando vueltas, por eso te dieron ese palo, nada más, después, después que me dieron ese palo, escuché, le digo, hazme, hazme, hazme el favor, al otro día me dicen, dale, contra Brando Field, otra derecha, te voy a tirar el slider, me voy a tirar el slider, usted es gato al slider, pum, para afuera, me puso a video en el video, es verdad, cuando tú bajas el codo, no te puedes subir encima la bola, lo que hace la bola, dan vuelta a una cosa, fly en medio, nada más que hice así, que bajé el codo, apagé el video, salí afuera, yo le bebé, tienes razón, y lo que pasó, dice, estoy bajando el codo en el slider, por eso me, y dice, pero ¿y quién te lo dijo? no, yo vi el video, hoy después de juego, y, y es verdad, dice, ok, pero si hubiera visto el video, ayer conmigo te dije, no hubieran dado el palo, y dirán, coño, pero ella aprendió, pero hace sentido, a veces yo me quedo, hey, mira, yo se tiene un, el coach de, 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 de pesa, de gimnasio, lo buscó él, el coach de infil, yo se va a Nueva York, a trabajar con Lu Colón, uno de los mejores, Lu Colón, tipo, está fuera de liga, la gente, los atletas, los short, segunda, tercera, que quieran, aprender, afiliar, vayan y busquen a Lu Colón, busquen los videos de ese tipo, en Instagram, el tipo es, un maestro, Washington, muy bueno, es duro, a mí, para mí se quedó contigo, y nosotros vamos a hablar, una vez a nueve horas, ella lo buscó, y Lu Colón, Lu Colón, trabaja para él mismo, o trabaja para alguna organización, no, no quiere trabajar en grandes leyes, él no quiere trabajar en grandes leyes, dice que él prefiere trabajar con los muchachos más jóvenes, y comenzar de cero con todos esos muchachos, y, y, y muchas, muchas organizaciones de grandes leyes se le han acercado, y él no, no, pero fuera de liga, una cosa, una cosa insagrada, y ella, y ella en verdad me ayudó, mucho con la carrera, y bueno, ahora habla tú, sí, ahora habla ahí, algunas veces yo pienso, que ella, sabe más de picheo que mi papá, pero mi mamá no somos, pero no somos, pero no, vamos a reinar, porque, pero de a veces yo la veo a las 3 de la mañana, buscando online cosas de bateo, y de picheo, y aprendiendo, cuando yo la conocía a ella, ella no hablaba español, yo la conocía a ella en el 2003, rapidito, contigo aquí, y voy a, día de mi cumpleaños, 6 de diciembre del 2003, voy a ir a un restaurante en Miami, imagínate, habíamos perdido la buen serie con los malos, estaba con toda la gente arriba de mi coño, lebrón, firma, aquí, esto y lo otro, y ella nada más miraba, y dice, ¿qué pasa? no, no te preocupes, al rato, dice, pero qué es lo que pasa, que la gente está así a río, y yo le digo, no, el problema es que yo soy un tipo muy famoso, y ella mira, dice, de verdad, sí, yo soy un tipo muy famoso, y al rato la gente, oye, qué es lo que tú haces, yo le digo, yo soy cantante, y cuando veo, hay un tipo tocando piano, y cantando ópera, en un restaurante italiano, pero qué tú canta, en vez de decirle reggaetón, salsa, no, yo canto ópera, ¿cómo tú viste un negro cantando ópera? Me dice, hey, canta un pedacito de la canción, tú eres un mentiroso, es verdad, yo soy cantante, pero otra gente está arriba de mí, canta un pedacito, y yo le digo, yo le voy a parar, cuando yo me pare a cantar, ese se tiene que ir de ahí con piano, y todo, cuando va a parar, me dice, no, no, está bien, mejor no vive, ¿te espamaste? Oh my God, es increíble, pero no, ella me, en verdad, eso es lo mejor que me ha pasado, dos cosas grandes, salir de Cuba, y conocer a mi esposa. Hablando, hablando de salir de Cuba, Contreras, déjame preguntarte, porque aunque, aunque el espacio lo tenía mi chamada, con mucha gente, me mandaron preguntas para ti, eso mismo, ahí vamos a combinar las dos preguntas que tengo por acá, ¿por qué, por qué, Cuba, por decirlo de alguna manera, hoy no tenemos tantos buenos abridores, como tuvimos en algún momento, cuando estabas tú, el Duque, el Iván, tu Barocha, bueno, en fin, todos los abridores que tuvimos buenos, consejitos ni hablar, de pronto se nos han perdido, ahora está Oviedo, que tuvo un añazo con, con Pittsburgh, pero, no hay tantos buenos pichos, como antes, y a la vez, ha ofrecido muchos abridores, ¿qué pasa con los pichos? Estamos hablando, aquí en las grandes ligas, ¿verdad? Bueno, en general, tú sabes que todos los buenos, se han ido de Cuba, o sea, si no están en las grandes ligas, ¿dónde están? Tú sabes que yo no me había puesto en ese detalle, porque estamos hablando en el tiempo, estaba el Iván, estaba el Duque, Arroz, Barocha, eran más abridores, y normalmente ahora no hay muchos abridores en las grandes ligas. No. Tuvimos en algún momento, Ariel Mirando, de Isabel, pero se han ido perdiendo, 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 y ahora es Oviedo, y Néstor Coté, ya. Solo dos, oh my God, y nunca me había puesto en ese detalle. Porque Morejón, Morejón estaba planteado como, Ariel Morejón, el de los padres, estaba planteado como abridor, pero lo han tenido como, como relevista contra sus dos, tira, es un relevista, el relevista en medio, tira dos rounds, tres rounds, pero abridor no lo han tenido más. Y ahí, es una pregunta buena, ¿qué habrá pasado? Yo pienso, te voy a decir algo, no quiero decir, que este es la situación, que esto es lo que está pasando. El trabajo de un abridor, es duro. Claro. Es más fuerte, es más exigente, es más riguroso. Y, ¿será que también esos muchachos están llegando todos, tienen buen brazo, 95 plus, y, y, y lo, lo utilizan más, más en el bullpen. pero para dar seis, siete innings, bueno, ya antes eran seis, siete innings, ahora son cinco. De calidad, la preparación es diferente. Es la preparación es diferente. No quiero decir que se estén preparando mal, ni mucho menos, pero, ¿tú crees que ha tenido que ver? A lo mejor estoy en mis locuras. ¿Tú crees que ha tenido que ver con la alimentación? No hay, no hay, no hay abridor en la grande aldea cubana, son los dos muchachos, wow. Mencionaron ahí a Vladimir Gutiérrez, que, el Blay también está, pero este año estuvo lesionado. Bueno, de hecho está muy, en teoría está siendo muy atractivo ahora mismo en la, en la agencia libre, de como regrese de la, de la lesión, vamos a decir, regrese bien, caramba, ojalá que sea así. ¿Eres agente libre? Sí. Wow, increíble tú, me pasa el tiempo ya. Porque ya solo tres abridores en la grande liga, es increíble, Antes era al revés, no, no, no había ganas badeadoras en la grande liga. No había badeadores, es que la mayor parte de los cubanos no había ganas badeadores. Tuvo Gatos Fernández, tuvo Prieto, tuvo una pide piche, y de pronto, se viró, la tortilla, a ver qué. Habrón un semillero de badeadores, buenos badeadores, porque son conscientes. Sí. Sí. Ok. Hablando de badeadores, me dieron un dato ahí que yo no me sabía, una pregunta de los que te mandaron los seguidores. Tú sabes, que el, que el último honrón, de Rafael Palmeiro, te lo dio a ti. Fue, allá en Bóntimo, fue en Bóntimo. Tengo que buscar el dato, pero el último honrón de su carrera, el 569, te lo dio a ti. Coño, estoy en los libros, estaba jugando eso, estoy en los libros. Me acuerdo de ese honrón, fue una tarde, bro, me la sacó para el Rai, sí. Me acuerdo de ese honrón, pero no sabía que era el último honrón de Palmeiro. Su último honrón, fue su último honrón, fue un 30 de julio, creo, si no recuerdo mal. 30 de julio, 30 de agosto, una cosa esa. Y contra la te pregunto, bueno, el propio Palmeiro, que es un pelotero, caramba, que vino muy chiquitico, muy joven, para acá, entonces no es un pelotero que lo tenemos tan, tan enraigado, o sea, no tenemos tanto conocimiento de Palmeiro. ¿Cómo? Tú que jugaste contra él, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo? ¿Qué tipo de pelotero era? ¿Qué relaciones tienen o tenían? ¿Cuándo? En verdad, nunca hablé personalmente, pero yo estaba por Bóntimo en ese tiempo, yo estaba con los yanquis, estuve con Chicago, pero yo lo que decía, ¿cómo ese tipo puede dar esos palos? Si yo veo al Palmeiro, si yo lo veo en un baloparque, yo le doy la llave al carro, no me parqué al carro. Una cosa así, no es un tipo que tú lo ves y tú dices, es un atleta. Oye, el tipo, bueno, unos números impresionantes bateando, pero en primera, era un señor pelotero, un pelotero muy completo. Pero en verdad, nunca tuve la oportunidad de hablar con él. Me han dicho que es muy buena persona, muy buena gente, pero no, nunca tuve la oportunidad de hablar con él. Ok, ¿se enfrentaron esa sola vez? ¿Te acuerdas si se enfrentaron a varias veces? Ok. Acuérdate que en ese tiempo, Bóntimo y Yanqui estaban en la misma división. 2005 se retiró el sitio, estoy buscando el juego. Ni lo busques, ese día me dieron más palos que un vistazo. Dejá, dejá, dejá. Sí. No, le hables de esto, estoy diciendo. Mira, a veces, yo me pongo a ver algún juego con Joseph. El otro día estaba mirando el juego de la Olimpiada del 2000. Y yo le digo, yo sé, mira qué clase de recta en la punta le tiro ahora. Mira, mira el teledora ahora en el piso. Y yo se le mira. Yo sé, mira, mira la gorra. Mira, se quita la nariz. Se la voy a dar, le voy a dar ahora. Mira, pues tú ves, le metí una recta acá, a Malzunaka, en primera base. Y yo se mira al piso. Dice, pero papá, ¿cómo tú estás? Cuando yo le pongo en ese momento, es como si estuviera pichando juego de nuevo. Yo me acuerdo picheo por picheo. Dígale ahora, yo se mira el teledor que le voy a tirar ahora, verá dónde va a meter las nalgas. Bum, el teledor le dice, pero ¿cómo tú te acuerdas de eso? A ver, que son tiempos también que, en ese tiempo, el equipo de nosotros estaba macho en ese tiempo. Bueno, era un equipo, era una época, no ponernos en el conflicto ahora en el debate, pero era una época en la que seguía muy poca gente de Cuba. Y entonces ahí, ¿quién te faltaba? Con Doña, te faltaba Toca. No, ya uno que otro. Cada tres años, salía alguno. Exacto, tres, tres, cuatro peloteros puntuales, pero los demás estaban ahí. Que la gente me dice, no, pero tú dices, tú dices hoy, ah, vamos a hacer un equipo de Cuba, con los contemporáneos hoy, y tiene un equipazo. Un tanque, un tanque. Podemos hacer cuatro equipos cubos y queda bueno. Bueno, aparentemente no tenemos muchos abridores, pero tenemos una pila de batidores. Hablando de esto, Contreras, bueno, yo no sé si te has enterado, cuéntame, de la Federación Profesional. ¿Te has enterado con huevo? No, solo, bueno, no, no estoy muy, muy empapado de lo que está pasando, pero la última noticia es de la, de la participación del equipo en la, en la Copa Internacional en Colombia. serie, 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 serie intercontinental, serie intercontinental. Porque Copa es la que jugó a usted, Copa es la que jugó a usted. Y que, y que bueno, cada vez veo que están, eh, más muchachos están, están dando el sí para, 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 para el equipo va a estar mal. Yo sé que tú estás en Atlanta, y a lo mejor una frescura en mi parte. Pero, ¿pueden contar contigo, ese equipo va a contar contigo? Siempre, siempre, pero, siempre, 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 estamos, siempre estoy hablando con Hans, bueno, con el Duque, que es el, el gerente, y, y siempre, yo, en verdad, yo le digo, yo estoy para acá, que es más difícil, porque, en verdad que han estado bien activos, yo estoy, si estoy mirando, todo lo que está pasando, pero para mí es más difícil aquí en Atlanta, es más difícil. Claro, claro. Pero, siempre pueden contar conmigo, yo le digo que, yo, en el terreno, yo puedo limpiar los zapatos de los muchachos, puedo cargar los guates, a lo que sea, o vamos para allá. Bueno, y, el equipo va a estar bueno, el equipo va a estar bueno. ¿Te gusta, te gusta, ¿Cómo? ¿La idea te va a gustar? Pero, ¿Cómo tú sientes, ¿Cómo tú sientes esa idea? Esa idea de decir, vamos a unirnos aquí, vamos a armar un equipo, vamos a ir a jugar, ¿Cómo tú lo ves? 100% man, 100% bien, porque, primero, eh, los que estamos del lado acá somos cubanos, somos cubanos, que en el momento decidimos venir, para acá, y, y tratar de hacer algo diferente con nuestras vidas, con nuestras carreras, y, y el béisbol cubano necesita, necesita porque, eh, además está, hablar sobre las cosas que han pasado últimamente, en todos los eventos internacionales, y, y, independientemente que nosotros, estamos aquí, están jugando, en nivel mejor que estén jugando, en, en Corea, en Japón, en las grandes ligas, liga menor, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? para mí, en el clásico, tú ves que se juntan, como, Japón, mira el tanque que ya, mira Estados Unidos, el mismo Colombia, entonces, ¿por qué Cuba no puede hacer lo mismo? y, y si hay una oportunidad de, de, de unir los muchachos, y hacer, algo, eh, eh, para que el béisbol mejore, para que el béisbol, para que nuestro, nuestros fanáticos puedan disfrutar de, de, de un buen béisbol, ¿Por qué no? Además, de la federación, la, la federación, tiene mil objetivos más que no solo el béisbol, claro, claro, mil objetivos más que no solo el béisbol, eh, bueno, el béisbol, pero no, con el equipo, no solo jugar, no solo jugar, claro, la, 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 la parte de, de ayudar a los muchachos que están en las ligas menores, muchachos que están sin trabajo, coach, que no tienen trabajo ahora mismo, que pueden insertarse en cualquier, la liga invernal, en cualquier lugar, eh, creo que eso, eso, otro de los objetivos de la, de la federación. Bueno, y le pregunto a José ahora, José, tengo entendido, que solo están buscando jugadores profesionales en este momento, pero si no fuera así, ¿te gustaría a ti jugar en ese equipo? Claro, a mí me gustaría jugar en el equipo que me dé chance de jugar, a mí no me importa, cualquier, si me dan chance para jugar, yo voy, porque, representado, tú sabes, bandera diferente, que jugar aquí, eh, por la Jays School, o equipo de Dragon Ball y eso, pero, claro, pero sí, tú jugabas con Brasil, sí, yo no sé, es que me dé chance, él jugó con un pre-panamericano, 2019, en la selección de Brasil, en Colombia, con un pre-panamericano, ¿no, sí? coño, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, oye, y bueno, dime, vas a ir a Colombia a ver los juegos, si vas a Colombia a ver los juegos, se tiene que ser continental, bueno, si yo voy a ver, si tú vas a ir a ver los juegos, bueno, de ver cómo está todo, pero, si yo puedo ir, yo lo voy a ir, no, no, seguro no vas a poder ir, porque es en enero, se está preparando, además se está preparando para la temporada y todo, pero, pero desea que lo transmitan, sí, sí, seguro verlo, porque creo que va a ser una experiencia, sobre todo en la primera vez, esa primera vez va a ser una experiencia genial, eso va a ser, eso va a ser lo único, y yo no quiero perderme eso, definitivamente no, eso va a ser histórico, claro que sí, claro que sí, oye, Contreras, qué, qué más podemos hacer, bueno, esto es un gran paso, pero qué más podemos hacer, por el béisbol cubano, y cuando digo béisbol cubano, es eso, es el chamaco tuyo que se está preparando en la escuela, el fanático, hay mucha gente que ha reaccionado a esto de la federación, diciendo, ahora sí voy a ver pelota, te lo estoy diciendo en serio, que los comentarios son, ahora sí voy a ver pelota, bueno, qué más podemos hacer, qué tú crees, qué se te ocurre, para no ser te ocurre un día ahora mismo, y empezamos a implementar, qué se te ocurre, que podemos hacer más, porque la gente se sienta vinculado, a Yota Bamber, en Houston, a los dichamos, donde saque firme ahora, a este mismo equipo de la federación, qué más podemos hacer. Ya, yo pienso que esto, lo más grande, que se va a hacer, bueno, por el béisbol cubano, ahora mismo es, esa serie, esa iniciativa de la, de la federación, de montar el equipo, y, qué bueno que nos hayan dado la oportunidad, te lo digo de corazón, esto yo lo esperaba para, tres, cuatro años, cuando a mí me llama y dice, oye, aprobaron el equipo, y yo dije, ¿de qué, ¿cómo? yo dije, bueno, bueno, pero, hay, yo pienso que, creo que se ha hablado de eso también, hay muchas cosas que se pueden hacer, tú te imaginas un juego de veteranos, entre un equipo Cuba, y un equipo Cuba, y un equipo dominicano, en Miami, o en Dominicana, que esté Toca, que esté el Arañadía, que esté, Lázaro Vargas, la banda, hacer una banda, y arrancar para Dominicano, eso, eso va a levantar, porque eso lo va a ver el mundo entero, eso lo va a ver el mundo, y creo que son cositas así, que pueden hacerse, y, y se puede regalar fondos para la federación, y, y, y es béisbol, es béisbol, es una de las cosas que se han hablado, no sé, si, es que hay mucha gente, hay mucha gente que se va a sentir representado contigo, con el otro, con el otro, con el otro, y de alguna manera, de alguna manera se puede mezclar eso, el juego de veteranos así en Miami, porque, ya cuando tú vas a hacer un juego así de estrella, de los muchachos de la Grandes Ligas, es más difícil, es más difícil, pero ya los que nosotros, los que no tenemos que perder, porque cómo voy a perder yo si me decimos, ya, tú me entiendes, pero va a ser algo diferente, algo emotivo, y la gente, se va, va, a seguirnos un poco más, claro que sí, claro que sí, oye, Contreras, tengo muchas preguntas aquí, pero, como otras personas me han preguntado lo mismo, yo me sé la respuesta, pero Gran Bayou, no sé la respuesta tú, sigues vinculado a los Medio Blancas en Chicago, seguimos trabajando, seguimos trabajando con Chicago, seguimos trabajando, ya este año no me renovaron el contrato, pero bueno, ellos me llamaron, y, si me van a seguir usando, en el Spring Training, en las Ligas Menores, pero no como empleado, como embajador, seguimos trabajando con Chicago, y, y, es Bayou, es Bayou, y donde quiera que estemos, vamos, vamos, vamos a estar en un terreno. Entonces, ¿qué serías ahora, como un asistente de, bueno, como, ellos me van a usar, como, con llamarme, y me, y me usan en las Ligas Menores, especialmente, en el Spring Training, donde, donde, pero no como empleado, ahora mismo yo no soy empleado, no soy más empleado de, de White Sox. Ok, entonces tengo una sorpresa, que debe estar entrando en breve, entonces tengo una sorpresa, que debe estar entrando en breve, vamos a ver, vamos a ver, incluso, incluso la mitad de sorpresa, ya no me la sé, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, oye, eh, tu, tu papá, yo acepto, tuvo, lo que es, una relación muy buena, con Pedro Luis Lazo, ¿tú sabes quién es Lazo? Sí, eh, Lazo, Lazo es como otro papá para mí, él, yo, yo hablo con él todavía, y, como mi papá dice, es como un hermano para él, eh, espérate, espérate, ¿tú te acuerdas, cuando estabas en México, en Cancún, que Lazo te estaba pichando, escucha, escucha esto, para ver si este tipo está loco o no, escucha, la verdad que, Lazo siempre tenía la mentredad, de matar la gente, cuando estaba arriba, pero, ¿qué edad tú tenías? como, cinco o seis años, por ocho, ocho años, ocho años, y, tenía ocho años, entonces, yo estoy bateando, en el T, en el South Doors, y después viene Lazo, y dice, no, yo lo picheo por arriba, y yo, ok, y me empezó a pichar, y pichar, y yo, ando línea para allá, línea para acá, y después viene, y la, y la, me la tira, y me da aquí en la cabeza, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y dice, tú saqué, mi perro, y dice, mi perrito, mi perro, pero yo, entonces, dice, pero es que está de madres, va, no se le puede sacar, se la fui a rimar, se la tiró para la cabeza, y le dio, con ocho, me dieron de sube, matarlo, aquel día, le dio un bolazo en la cabeza, con ocho, y dice, es que no se le puede sacar a, digo, ¿cómo la hace, le dio en la cabeza, bro, le tiró la boya, y yo estoy orando, pero no se le puede sacar a ti, cuando te reparte la línea, cuando te reparte la línea, mira como lo miré, di la vuelta, y me escribió, di la vuelta, que es clase genio, como yo aquel día, no puede ser, que increíble, yo le digo, yo sé, tú no sabes, dime de Vargas, un día, yo estoy hablando, con Vargas por teléfono, y estoy hablando, y entonces me dice, cuelgo, y díceme a ellos, papá, esa era Vargas, y yo le digo, ¿tú conoces a Vargas? Y dice, claro, papá, el caballo, el que juega a tercera, la zona Vargas, lo llamé, y yo, escucha, y después lo llevé, a Miami a entrenar con él, porque es que yo, es que yo le pongo, yo le pongo, el último hit de Vargas, me lo dio a mí, yo creo, un doble, me lo dio a mí, pero yo le pongo, yo le pongo, los juegos, y para que vean, qué clase de pelotero, y sin menospreciar a estos muchachos, yo nunca he visto un bateador como yo, Darman, pero estamos hablando de Abreu, esos son animales, estoy hablando de, pero, pero, de los peloteros viejos, porque es que yo, es lo que yo le digo, él tuvo chance de hablar con Darman, ¿qué pasó aquel día, cuando fuimos donde está yo, ¿qué te dijo? escucha esto, ay, la verdad que se yo, te está pasando, hey, tremendo negro, humilde, súper buena gente, ¿no? Sí, 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 tremendo, tu chamán, y me dijo, bueno, iba a empezar el juego, y nosotros estamos, ahí abajo, en la práctica de bateo, y estamos mirando, y dice, oye, te tengo una sorpresita, ahora, y entonces, empieza el juego, viene el primer turno, por el medio, se ahondó el centerfield, se ahondó el centerfield, se la cogieron de la pared, llegó a la esquina de hogar, le dice, dice, espérate, 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 próximo turno de bateo, fue, para allá, para el fin, que le dio, yo pienso que la bola todavía no ha caído, pero le dio, la metió en la segunda, cuando le dio, le dio, dile que coja es esa, que clase de bateador es ese tipo, si, 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 por la parte tranquilo, un swing tranquilo, eso, no es que tu veas que le va con toda la vida, no, no, tranquilo, vale, no, dicho conmigo, lo dice la gente, que es el mejor suica, ahora mismo, en los últimos tres años, yo, de aromar, de aromar, tú, tú, ya que lo has visto, ya que lleva unos cuantos años, debutó en el 2019, bueno, fue no va a otro año, ya que lo has visto, tú, sientes que Dios dan Álvarez, al ritmo que va, sin hacer más de lo que ha hecho hasta ahora, manteniendo lo mismo, se pudiera convertir en el mejor veteo cubano, por lo tiempo, sin hacer más, hasta haciendo un poquito menos, todavía, yo pienso, porque es que es demasiado, ese tipo falló, ¿cuánto? dos meses, dos meses y medio, y dio 33, 34, monrones, pero, empujó, es demasiado, lo único que tiene que pedir, salud, y eso, 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 es un fenómeno, un fenómeno, está, está tratando de entrar, la figura, pero no, y lo veo ahí, que pasa trabajo, y no entra, ya pregunté, si está con wifi, el equipo de los que jugaron conmigo, ¿cuáles tú conoces? ¿Cuál es el equipo que tú conoces? Bueno, vamos a la proposición, Keche, era, apertado, primera base era, Chapey, o Kindela, o Chapey, estaba en 99, ok, y yo puedo, pero, pero, vamos a hacerlo, Kindela, ¿no? y Chapey, por favor, sigue, pues, Sundar, Cepacheco, Eman Mesa, en acción, el niño, liderazgo, en tercera, Leffin, Ulacia, se definiera, Yohal, cuando, lo ponían, cuando, el Rayfield, como ve, el Rayfield, el Rayfield, no me recuerdo, pero, el Rayfield en ese tiempo, era, consistente, pero, los pinches, está, Mario Rodríguez, este, Faustino, Faustino, tuvo ahí, eh, Lazo, este, Chévere Ibar, y bueno, este muerto que está aquí, jajaja, y bueno, hablando, hablando de contemporáneo, ahí te tengo, ahí te tengo un, un contemporáneo tuyo, entramelo ahí, por favor, jajaja, mira, mira, jajaja, mira, quien está ahí, mira, saludo, y bendiciones, Daniel, dime hermano, dime, tienes ahí, vaya, mi hermano del alma, y mi retoño, jajaja, bendiciones, tienes ahí, vaya, que te puedo decir, mira, 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 Daniel, hay muchos que, que empiezan contigo, en el ámbito, profesional, que se convierten en familia, no me entienden, porque nosotros, hemos estado jugando, llevas muchos años, trabajando, hasta con una persona, y se convierte en familia, ese tipo, para mí es, la excelencia, mi hermano del alma, pero aparte, a ese chiquito, que está ahí, yo lo amo con la vida, Mr. Cachete, lo amo, y lo quiero mucho, y hay una, una persona, tras bastidor, que no sale, pero es la protagonista, de todo, Isabel Contreras, gracias a Dios, que apareció en la vida, de mi hermano, José Ariel Contreras, y ahorita, lo sacó, de todo, de todo, lo malo, que pueda haber, habla portugués, mira, yo soy, esto es un comercial, mira tu papero, mira, te quiero, te quiero, ya tú sabes, contento y feliz, en hablar contigo, mira Raidel, y ver a ese grande, del lado tuyo, y que está tremendo ese niño, ya no es un niño, es un hombre, bendiciones, ahora que estamos aquí, en una esquina caliente, estamos mudos, porque no sabemos, con las cámaras, pero bueno, te voy a poner, el mejor talento que tenía, Raidel Hernández, el mejor talento que tenía, la provincia, fuerte como bando, pero sea como este y bando, le decía la pulpa, la pulpa, oye, saludos a Contreras, y saludos a Daniel, como está la cosa, la banda tiene ahí, muchachos, si ando con el yo aquí, tú sabes, un abrazo, un abrazo, mira, aquí tengo a Ramiro, Chamizo, Contreras, mira, espérate, voy a lanzarlo, espérate, voy a lanzarlo, coño, y Chamizo, que bolón, a ver, todos esperando Daniel, la oportunidad que nos viste, para disfrutar del 52, lo más grande, el pinareño, lo puso en TikTok, el pinareño, que más voló alto en el mundo lo vi, lo vi, lo vi en el mundo mira fue campeón nacional campeón olímpico campeón mundial campeón de serie mundial y para mí espinareño, que si se hace una liga en la luna, iba a trupear también coño, gracias nos vamos con la vida no tanto no tanto por las condiciones no tanto por las condiciones y por todo lo que hizo en el béisbol sino como ser humano ese es el Messi de Pina de Río igual que el 10, no lo puedo dejar afuera humilde humilde lo máximo yo estaba en la academia y él estaba en el peguero en la preselección pero déjame hablar ahora del muestro ese que está al lado tuyo, Contreras ya está bueno dejarlo guiarte déjame hablarte del muestro ese que granitos de arena puse con Jose y Dios me bendiga y están mis oraciones poderme sentar a verle a ese tipo de jugar grande liga coño tiene yo sé es un talentazo solo cachete tienes que creértelo y tú sabes que yo te amo malísimo el dominó que lo te amo ¿viste? no, 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 no pero Isabel Contreras bendiciones mención especial para Isabel Isa que la amo como quiera si no me matan ¿sabes? yo a decirle el jorron que me dice el primer jorron que me dice el primer jorron que me dice ah, sí le di un jorroncito Daniel pero mira esta parte jugando al Melayón en el 97 estaba medio jodido le dije Contreras tírame recta tírame recta el preselección del equipo cuba tírame recta no me tienes cuba de estenedor tírame recta que yo resuelvo eso mira 96, 97, 98 yo lo que te pasó te dije recta no recto una déjame descaro que tú sabes que fue así déjame descaro en el latino déjame descaro ah no 2000 preselección del equipo cuba faltaba sobraban 5 viene Contreras y lazo y me dan dos ponches ese hijo y cuando Contreras me dan dos ponches dice eso para que tú veas lo bien que se sienta tenerlos en contra dale un beso mira que estás aquí mira el mejor de Cuba saludos 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 yo sé Daniel nos vemos a lo mejor yo me voy a dar una lancha para Cuba no estamos cerca de la playa yo no puedo jugar contigo dale un beso bendiciones tremenda entrevista Daniel de Mala eres el mejor de todos el MVP ya andas con el mejor del 52 yo sé cuando yo vaya a pedirte un ticket y te diga yo sé soy yo no voy a decir ese negro loco que está pidiendo un doctor un beso bendiciones oye tú sabes tú sabes que yo yo pichaba con Yobar Yobar le daba la seña al queche y yo ni cogía la seña Yobar es el que pedía la seña casi en los huevos a la hora cero o si Yobar le pasaba la seña al queche coño que bien eso no lo sabía si no Yobar es de los huevos vale contraras a tus queches pinaterrío ¿Cuál fue tu favorito? Nosotros teníamos Yobar y Madera pero el que me quechaba a mí era la San Arturo Castro ¿Siempre? ¡Oh! esa no me la sabía un poco y era el taco entonces él no tenía mucho brazo ya ya en ese tiempo ya no tenía y yo le decía a Jorge no te preocupes que ya primero se vaya para segundo no te preocupes pero yo lo cuidaba lo cuidaba y él le metía él me lo metía sueño que bien que bien que bien me dice me dice Boris Fernández Daniel pregúntale a contraria si es verdad que en una sección de fotos en los yanquis le metiste un pelotazo de fotógrafo ¿quién fue? ¿quién preguntó eso? Boris Fernández oh my god ¿cómo ese tipo sabe eso? no le di mira lo que me pasa mira bro tú sabes que hace una sección de fotos hace la sección de fotos y tú sabes que están todas las sabanas esas las cosas esas con las luces entonces en ese tiempo estaba el duquecito Adrián Adrián y Adrián era el traductor mío pero tú sabes que Adrián tronco lo que necesitan los tigres vete para ahí pide lo que tú quieras me da pena y el que estaba haciendo el desayuno de un bolico ven para acá me dice no hazme una tortilla y dice pero ¿con cuántos huevos? yo miro para los lados y dice tú no estás en Cuba lo que tú quieras cuatro, cinco, seis y dile échame ahí lo que tú quieras ¿qué te pongo? jamón esto y lo otro y yo ¿qué es eso? y yo ponle de tu aire cuando me siento con el duquecito agárra un jugo de naranja y dice cógelo tú compadre déjame un pedazo voy a pegar pum y agarro cuando hago así era de torojo me lo tomé me lo tomé cuando empezó salimos afuera a calentar se me apagó la luz me subió la presión me bajó la presión te había bajado te había bajado me bajó la presión me meten para el torojo y cuando dice ¿qué pasó? antes que lo otro dice la gente ¿pero qué pasó? dice no yo me tomé un juguito de torojo no hasta lo que tiene la presión ¿por qué no lo botaste? coño me dio pena me dio pena botarle no joda ese día el duquecito es mi traductor el tipo viene y empieza a hablar conmigo el duquecito me dice mira él dice que le cojas la bola ahí lo que tú tienes que acelerar lo como en movimiento y presentar que tires la bola lo más duro que tú puedas acerquita el tipo con la cámara así mira lo más cerquita del lente ahí para poderlo cantar y dice arián tiene que poner cara de malo como si aponchara levanté el tío y hasta aquí arriba le escribió el toro y por otro lado le metí la cámara por aquí el tipo está así cuando la bola le pasa entre la cámara el tipo dijo no no arián arián le iba cogiendo por la esquina bro estuvo escondido en una semana me dieron deseo y me pago qué clase ese tipo ¿y cómo es que Boris Fernández cómo ese tipo sabe eso ve bro dios contra los tiempos de los Yankees de los Medias Blancas bueno por cierto me preguntaron antes de sentar esa pregunta me preguntaron la experiencia en Filadelfia y la experiencia de haber sido parte del equipo con Roy Halladay que es uno de los pinches más extraordinarios de este siglo sin discusión para mí los Phillies fue una de las mejores organizaciones que yo jugué de las cinco que jugué en las Grandes Ligas oh wow te voy a decir por qué ahora mira Montgomery que murió hace dos o tres años el dueño brother ese tipo todos los días pasaba por detrás de Jhon hola señora Contreras ¿cómo está? Jose hola ¿cómo está esto? ¿cómo está? todos uno por uno todos los familiares saludaban y después se sentaban en el juego si alguien estaba mal hey ¿qué está pasando con José esto lo podemos ayudar en algo todo está bien en la casa este tipo hacía eso pero tú sabes que en los playoffs los familiares viajan en el avión con los peloteros en Filadelfia era el año entero en el avión montaba mi esposa y los muchachos montaban a la hija para arriba que eso no tiene preso para mí para la familia es una de las mejores delegaciones la mejor que bien que bien con Jorge me acuerdo un día él tiraba a vos ven nadie podía pararse detrás del queche tú sacas a veces con la pistola un camarón nadie un día bro de Dios Dani y voy yo y me paro detrás del queche detrás de la malla y va a ver los pichos del tipo y cuando yo llego Dani va con él y me dice Contreras Contreras salte 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 de ahí y yo ¿qué pasó Dani? y dice no ese tipo no se le puede parar nadie atrás y salí corriendo con el otro y él viene y él viene se barró y me dice José ve para allá y yo no, no, no ve para allá atrás cuando no, no, no dice si no voy no voy a tirar más y yo ok me paré allá atrás cuando terminó el culpé salió el queche y me salió la mano y me dice ey usted puede hacer lo que usted quiera que usted es más viejo que yo aquí el tipo no hablaba ey mira ese tipo yo siempre el sprint training yo llegaba siempre 6 de la mañana cuando llegaba que entraba el trujado ya ese tipo estaba sudado y un día dije están locos chicos el otro día llegué 5 y media cuando entré el tipo ahí y después 5 de la mañana pero un día es 4 y media de la mañana yo ya quiero ir nadie y cuando yo voy ahí que estoy tocando la puerta hizo así me abrió me dice nunca vas a llegar primero que yo porque yo soy que tengo la llave aquí nunca vas a llegar nadie va a llegar primero que yo aquí tipo está es una cosa increíble qué manera de trabajar ese tipo qué manera de trabajar ese tipo no sé si has visto no sé si has visto el documental el documental está está bien está triste lógicamente pero el documental de Roy Hall está bien pero si lo has visto te lo recomiendo cuando cuando yo escuché la noticia yo lloré como si hubiera perdido un familiar es una cosa increíble como un biche pero como persona ese tipo estaba de rueda ese tipo llegaba temprano trabajaba y después se metía a una hora o dos horas jugando con un avioncito si miras el avioncito dentro y luego ya se acababa oh wow todos los días estaba fuera el día es una cosa increíble qué lástima no hay cosas que no están en el control de uno imagínate tú una pena en realidad oye vos Ariel que el 52 por qué cuando tú sabes el último año de Veguero el último año sí de Veguero que era Veguero forestal el único equipo que se quedó la única provincia que se quedó con dos equipos fue Navarra entonces estaban Cintricultores y Matanzas en el general Cintricultores se fue Cintricultores y se fueron forestales este último año yo hice equipo Veguero el año medio de novato fue con Veguero me dieron el 34 ajá al otro año quitan el equipo forestal y yo hago la liga de desarrollo me quedo en la liga de desarrollo Lazo tenía el 52 el 52 era de Jíbaro oh entonces cuando yo vengo Jíbaro sale en tu grado y dice coño no joda que tú me lo toquieron y yo pero que culpa tengo yo diciendo a mí me dieron el 52 y yo le digo cogelo ah le dieron el 45 ¿que le dieron el 45? sí el 45 pero parece que fue una confusión lo que sea no sé por qué y ya yo me quedé con el 52 después llega el más rico al equipo Cuba y le dice coño dame el 45 coge el 17 pero después llega Javier Mendes al equipo Cuba ya después el veterano llega el equipo Cuba coño Lazo oye coge el 17 tú verás ahora voy a coger un número con nadie lo voy a coger cogió el 99 y ahí Javier se quedó con el 99 en el equipo Cuba y ya el equipo mira eso fue la historia del 52 me quedé con el 52 después de eso llegué aquí a los Yankees después y en Colorado el año 2009 me cambia a Colorado el 52 lo tenía Peralta Joel Peralta ajá ¿te acuerdas? sí sí mira Negrón coge el número no 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 voy a quedarme con otro número a ver si me cambia un poco la suerte y cogí el 54 la única vez en mi carrera que jugué con otro número fue con el 54 dos meses en Colorado bueno pero fue coincidencia me dieron y me quedé con eso está bien está bien oye tú vas a querer no sé qué tiempo te quedé por ahí hasta mañana estamos aquí estamos mañana a las tres no ya no tiene que levantarse a las cinco yo puedo para las tres no para tiéndeme vas a querer que pasemos la gente para que hable con ustedes ¿qué te parece? seguro claro perfecto y le entramos uno a uno para que le hagan un par de preguntas a los Contreras seguro estoy fajado estoy chateando con un socio aquí que me mando a las latas de Guaraná pero cómo se llama Guaraná en inglés bro esa sí es buena esa sí es buena yo lo creo porque aquí arriba aquí arriba estos muchos gringos de huyos muchos gringos yo te lo voy a mandar yo te lo voy a mandar dale 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 por eso tú vas ahí en un mercado brasileño ok Guaraná en polvo tú sabes lo que es Guaraná ¿no? sí claro pero no la bebida la bebida es el Guaraná es un palo bro y los cilios lo raspan el palo y sale el polvo no sabías no sabías eso es una bebida que no te da una energía bro buenas noches buenas noches buenas noches Daniel Daniel orgulloso de ti bro estás creciendo orgulloso de Contreras mejor cubano alimentándose mejor cubano alimentándose y me encanta eso de entrevistar a los muchachos nuevos eh como se llama yo conocía Contreras fíjate yo pues chamaco nuevo lo veía en Cuba pero cuando yo sí empecé a jugar playstation y jugaba contigo con Chicago te juro que te ponía a pichar casi de los días como que decía un cubano te lo juro para que tú veas papi orgulloso de tener así un cubano que los muchachos nuevos se puedan fijar en ti y las anécdotas que dice y las cosas eso yo creo que a los muchachos nuevos venían de aprender mucho de eso esa es la misión cada uno no puede jugar pero yo ese es el mensaje el respeto el trabajo duro y es la misión que me queda ahora y a veces y te doy la gracias no Daniel por traer a Jorce porque yo como béisbolista yo puedo decir puedo hablar de la técnica lo que sea y la gente puede decir claro jugó con los ya pero alguien como un muchacho de 15 años que puede hablar tratar de transmitir el mensaje me ha dado muchos resultados porque los muchachos se agarran mucho mejor el mensaje que cuando yo le estoy transmitiendo la experiencia con 15 años y las otras mentes se pueden reflejar en él también tú sabes le estás diciendo mira que se levanta se levanta a la hora que se levanta coño orgulloso ese muchacho el esfuerzo que está haciendo pero es la voluntad para él salir adelante porque él tiene que hacer su carrera él no puede fijarse en ti él tiene que hacer su carrera una anécdota que se me queda en la cabeza una anécdota que se me queda en la cabeza de Shakir O'Neal que le preguntan a Shakir O'Neal por qué no le da dinero a los hijos y dicen no si lo mío me lo busque yo lo de ellos que se lo busquen ellos yo soy millonario por mí ellos tienen que hacerlo si yo los trato como millonarios entonces ellos no van a salir a buscarlo de ellos tienen que salir a buscarlo de ellos un aplauso un aplauso para ese chamaco y que sigue echando para adelante que tú verás por lo menos condiciones grandísimos y condiciones tiene y si sigue tu camino yo digo siempre una frase ojalá yo pudiera ser la mitad de lo que fue mi papá esa frase nada más de lo orgulloso que me siento de mi papá así ojalá y todo el mundo pensara así también gracias es lo que uno siempre quiere uno va atrás de los padres así mucho papi ahí para que entro otra gente y felicidades gracias gracias oh buenas noches oh mi como usted está mi hermano Contreras gracias por darme la oportunidad porque soy habanero pero mis equipos eran de Pinaterra era la vuelta vámonos caramba la gente la gente me decía pero si tú viviste cuando tú no has nacido tú no tienes familia pero no sé cuando yo nací empezaba esta estela de grandes peloteros de Río de grandes piches de grandes jugadores entonces me enamoré tengo tres preguntas dos preguntas principalmente una ¿por qué o dónde puedo conseguir una camisa 52 de Contreras de Chicago o de los Yankees yo estoy aquí en Nueva York he ido a la tienda y no hay forma que yo la encuentre no sé a dónde la tengo que mandar a buscar o si la tengo que hacer esa es una y la otra pregunta es ahorita estuviste hablando de las pelotas de un saco de pelotas que llevaste a la Pina de Río yo también quisiera dar un poquito de aporte cuando vaya a Cuba a llevarlas si hay algún lugar donde yo lo pueda llevar yo generalmente rento un carro y no sé cuántas pelotas sería un número porque como las pelotas aquí se compran en grandes cantidades comprar un saco y llevarlas no sería tan difícil esas dos preguntas para ti y después le tengo al niño no le voy a hacer preguntas pero además que le voy a decir tres cosas nada más ya sobre la camisa hay una tienda en Nueva York yo te puedo pasar la información porque no creo que vas a encontrar la tienda ahora pues ya bueno tal vez esa bacha desde el 52 bueno dice que es la mía pero no creo que hay una tienda en Nueva York que ellos hacen hacen camisa hacen camisa y te las mando y te puedo pasarte la información y sobre la yo lo que hago cuando yo voy cuando iba bueno ya hace tres años que no voy y al ritmo creo que no no creo no voy más por la tierra pero ahora por las cosas que no pero yo lo que hago es yo las llevaba y donde quiera que pasaba y veía un campo los muchachos cuando me bajaban toma bate te lo daban los muchachos en la mano porque creo que va a ser más beneficioso para los niños y para la gente y en verdad le van a llegar a los que van a aprovechar los detalles que van a jugar es lo que es que se le va yo iba con el maletero y pasaba para ahí los chamangos se quedaban what toma vamos a jugar no es que hay un lugar específico donde tú ya vas porque es que antes yo vente yo quise mandarlo por las vías para ayudar a mi equipo que viene del río y no lo aceptaron no lo aceptaron y bueno por tal vez de ti si no creo a los amigos míos que están trabajando en las áreas especiales y eso se la daba a ellos para que ellos pudieran trabajar pero se lo daban en Pina de Río directamente en las áreas y para ti muchachos creo que tienes todo lo que tienes que tener pero tienes algo tienes lo fundamental tienes a tu papá que fue un gran pelotero fue un gran hombre un gran padre y lo mejor fue como mejor persona todo el mundo que conoce a Contreras lo saca por su sencillez lo más grande el número uno en su momento en Cuba y sin embargo seguía siendo sencillo otra cosa es que ahora a su padre eso eso todo el mundo baja la cabeza con eso sigue eso con esas cuatro cosas que con esas cuatro cosas vas a tener resultados olvidar si las estadísticas con esas cuatro cosas en la vida en deporte y con hombres vas a tener resultados eso es lo más importante el mejor va y viene pero tienes que tener valor al principio que fue lo que me enseñó mi papá en el campo tienes que tener una línea de trabajo una rutina y respeto por las personas ayudar al que pueda y creo que eso es lo que distingue a la esa anécdota que tuvo tu papá de que siempre te incultaba con su papá para tomar las decisiones a nosotros nos ha pesado a su veneración nos ha pesado a mucha gente no ha pesado por eso pero tú no tienes esa situación pero toma lo bueno desecha lo malo y sigue adelante exactamente muchísimas gracias Daniel y a Contreras esto para mí gracias me quedo abajo un abrazo nada buenas noches buenas noches buenas noches para todos para los Contreras el mayor el menor y para Daniel y para todos los que están conectados ahí primero que todo agradecer a Dios y a Daniel por la oportunidad de poder por lo menos saludar a Contreras y nada extenderle un saludo tengo dos preguntas solamente para quien te lo ve más esto va a ser bastante rápido Lebron o Jordan Jordan pero de aquí a La Habana vieja ¿qué tú dices? ay me está todo bien hecho Lebron hey Lebron cuidado Lebron hey es decir por no pero Jordan es que es que no nace si Jordan nace otra vez no hace lo que hizo tú mismo vaya ok ah bueno nada bueno está bien está bien nada yo otra pregunta que quiero hacerle rápido el pastor mío en Cuba siempre me hacía una anécdota que tuvo contigo quizás no te acuerdes él fue el pastor de Pia del Río en los noventa y pico era el obispo Ricardo Pereira ajá y él un día me contó que un día estuve en un en un juego tuyo y que habló contigo en cierto lugar no sé si te puedo acordar de eso pero siempre nos hablaba mucho de eso no sé si te puedo acordar de él sí eso fue en las martinas en el estadio Caminos en Fuego él es el pastor de la iglesia allá en las martinas sí sí siempre siempre nos hablaba mucho de eso y que fue un momento bueno y nada agradecerte por todo lo que hiciste en nombre de de todos los cubanos por poner el nombre de los cubanos en alto en el béisbol a más alto nivel a tu hijo nada a tu hijo que escuche el consejo sobre todas las cosas yo sé que es difícil a veces escuchar el consejo y más cuando viene a veces somos más pronto oír lo que están afuera que los que están adentro pero nada soltarle a tu hijo que sé que un macho que está creciendo en bien en cena de una de una familia con valores como tú siempre dices soltarle que siempre escuche el consejo el consejo no pesa el consejo no pesa en la mente eso no pesa y nada no, no, no nada agradecerte por esta oportunidad a ti a Joseph a Daniel y nada en algún momento hablaremos del tema de Lebron y Jordan yo soy Lebron yo soy Lebron yo soy Lebron igual que Daniel igual que Daniel también es Lebron bueno no sé si es Lebron pero Daniel reconoce que Lebron es lo mejor que ha habido si a mi me juegan a Lebron no, los números cuéntate que tiempo cuantos años jugó Lebron no, Lebron esta es la temporada número 21 y Jorda 14 15 o 14 temporada si Jorda pues a 20 años ese no se sabe la verdad pero no lo que ya para irme rápido pero lo que siempre hemos dicho y usted que estuvo al máximo nivel en el deporte mantener el nivel de Lebron 21 temporada es una locura está duro está duro sí, sí muy fuerte está bien nada que tengan buenas noches un abrazo grande para ustedes un abrazo gracias gracias Roda buenas noches buenas noches buenas noches Liberato este es de la novela Sol de Batel te acuerdas Liberato primero que todo muchísimas gracias a José Luis Contreras por darnos la oportunidad de conocer la excelente persona que hay detrás del pelotero y por presentarnos a la nueva estrella de la MLB que está surgiendo su hijo todo el éxito para el muchacho Daniel a ti también las gracias por prestar tu plataforma para que nosotros los aficionados conozcamos lo que hay detrás de los peloteros lastimosamente en Cuba este tipo de trabajo no se hacía si se acercaba un periodista era y qué lanzamiento estás tirando y cambiaste gestos eran mini entrevistas del pelotero no hay que hiciste para mejorar la velocidad no hay y el guay no no hay no pero pero el hombre el hombre que hay del hombre no si acaso le hacían el programa que las confesiones de grande que era una vez retirado al hombre retirado si acaso pero bueno tenemos esta oportunidad y gracias hoy en el programa de la mañana Daniel yo estuve hablando algo que era mi opinión y era sobre la preparación de los piches japoneses y yo quisiera preguntarle a Contreras porque hubo alguien que dijo en ese momento que que eso yo comenté como que sobre entrenaban y que llegaban digamos a las grandes ligas con un bombo con un precedente con unos números que luego en las grandes ligas no era igual sé que el subión de calidad es importante el cambio cultural todo eso pero muchos peloteros que jugaron en Japón también son del criterio que se entrena demasiado demasiado y que eso pudiera cortar la vida útil del brazo lanzar ¿qué opinión tienes José Ariel Contreras respecto? 100% de acuerdo primero estoy muy de acuerdo contigo llegamos como dos horas aquí y por eso cada vez que Daniel me dice caramba si puede entrar al programa o lo que sea a mí me encanta yo no siento que no entreviste es una conversación y es fácil si tú dices bueno déjame ver que hizo Contreras tú vas a Wikipedia y ahí sale todo pero hay cosas que no salen ahí la preparación las familias que es bueno porque la gente nos ven y creen que el pelotero es una gente que lo hicieron somos seres humanos sentimos como todo el mundo tenemos somos seres humanos normales igual que todo el mundo y hay cosas que salen aquí que la gente no conoce muy de acuerdo contigo sobre la preparación de los japoneses ¿qué pasa? ellos vienen ellos son son pequeños son son más flacos son ok es como lo lo como decir son son mucho más pequeños y son más físicamente no tienen el desarrollo físico que tenemos la constitución es igual y como ellos buscan eso en la parte de entrenamiento ellos entrenan demasiado bueno para ellos es su parte de entrenar incluso Yoshi estuvo con el equipo de Brasil ellos tienen el mismo formato si tú ves lo único que no tenía raíces japonesas en el equipo de Brasil era Yoshi eran Honda Kawasaki Yamamoto ok y y eso es lo que pasa pero te voy a decir algo que la gente no tiene en cuenta de esto acuérdate que ellos tienen que jugar 10 años en la liga japonesa para venir acá ya ha ido variando mira Otani vino con 23 años el Yusda creo que salió también antes pero todos los otros jugaron 10 años para venir acá en 10 años en cualquier liga que más tú vas a pedir después de 10 años de carrera y es lo que pasa por eso llegan aquí independientemente que el béisbol de las grandes ligas es único es el mejor béisbol del mundo para mí ¿por qué? porque están los mejores del mundo están los cubanos que nos escapamos los japoneses que vienen los coreanos los dominicanos los venezolanos esa es la razón por la cual es el mejor fútbol del mundo y entonces el brinco de calidad más los 10 años que ya arrastraron en la liga creo que ese es el porqué no es el mismo rendimiento cuando llegan bueno muchísimas gracias buenas noches y todo el éxito del mundo muchachos y nada que pronto tengamos un 52 nuevamente en la grande liga gracias buenas noches un 52 nuestro sí así mismo oh este entró un ahorro industrial para amenazarte siempre eso no va a fallar oye Pepe mi respeto por ustedes hermano gracias usted usted está en el Olimpo el béisbol cubano hermano gracias y al chamaco tuyo las mejores bendiciones que te escuche que te siga a ti que usted fue un ejemplo y él es un ejemplo y él es un ejemplo gracias Pepe yo mira lo que está escrito ahí en mi como me llamo yo ahí está ahí estoy mirando estoy cerrado yo estoy cerrado y te voy a preguntar un poco duro tira para acá mi hermano de corazón no es lo que te quiero preguntar mi hermano porque ya yo no sé ni qué hacer ya yo no sé ni qué pensar ni qué hacer de todos esos peloteros compadre que se destruyen después que los que los humillan allá y los maltratan y le hacen de todo y le dicen de todo y los hacen pasar pena y después tú los jueves allá corriendo a representar y apoyar a esa dictadura otra vez jugando allá en Cuba y te hablo los aquí y como los que están allá adentro que también la apoyan acá ¿entiendes? ¿qué te opinas de eso mi hermano? pero eso eso es una una decisión muy personal una decisión muy personal yo llevo 20 años en este país yo nunca si tuve desde el 11 de julio que hace ya cuatro años ya que salieron la gente a las calles si tuve la entrevista mía de ahí para atrás yo nunca me metí a hablar no hablé de política no me metí en esas cosas con el corazón apretado pero bueno no era no nunca nunca salí hablando de nada de política de ahí para acá yo me abrí porque es demasiado es demasiado igual yo no represento a Cuba yo no voy más a Cuba mi mamá se me murió hace cuatro meses y no fui ya me decía José no vaya no voy más no voy más ¿por qué? porque en la serie nacional no hay bate para jugar pelota y cuando salieron la gente a las calles a reclamar sus derechos y que hace sesenta y cuantos años que nos tienen debatados ahí se aparecieron los policías a combate a darle pala a su propia gente eso es basura y yo no lo apoyo yo no voy más a Cuba no voy más por esa razón y bueno no critico al que tenga otra opinión al que decida otra cosa y que quiera jugar que quiera jugar por la dictadura por lo que sea es un problema no los critico pero en algún momento ellos se van a dar cuenta también porque es demasiado sufrimiento se han quedado demasiado en manos de nosotros ahí en el estrecho de la solida se han quedado demasiado en manos de nosotros por toda esa frontera corriendo para acá yendo a la dictadura y eso es el mundo entero no tienes que ser cubano y no tienes que la gente que son ciegos no lo ven pero lo sienten y entonces bueno y los presos y los presos políticos que yo tengo yo estoy arañado con eso hermano ¿me entiendes? por eso es que yo soy así tan 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 que así con esos cabrones es feo es feo ve a cubanos arrastrándose después que se han humillado y se han maltratado eso es feo eso no tiene perdón no tiene piedad ni perdón que se saquen después pidiendo disculpas no tienen perdón para mí no tienen perdón lo otro que te quería pedir José tú estás rey para hacer Cuba ¿no? para venir aquí a Miami a apoyar cuando ya empiece la fiesta ¿para qué? para hacer Cuba 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 listo siempre listo mi hermano ya está reviado y el tío también va a empezar porque ese es otro que tiene que estar presentando no le empuye no le empuye mucho acá para esa trepa de la lomita pichar seguro que sí no y le voy a decir algo le voy a decir algo él viene aquí a Tampa yo soy yo tengo mucho respeto con Ángel López con Yuval el día que tú vas a Tampa porque ya va a escuchar por ahí que tú dijiste que estabas tirando centipique millas yo me voy a parar fácil ok dale un consejo dale un consejo al otro día te voy a pasar el video al otro día viene y me dice papá dale oye te lo voy a poner dale cuando hace así de algo cuando el papá se dice uuuh como te dice dale dale no por ahí este es igual es mi vida es mi pasión y cada vez que yo pueda tengo que hacerlo porque ya también el año que viene voy para 52 ahorita ya y cada vez que pueda pararme la loma aunque sea aunque esté tirando 20 millas voy a pararme y disfrutar el juego coño que bien que bien no y mi hermano sería genial sería genial que el día 10 que pudieras estar aquí el día 10 vamos a estar en Tampa vamos a hacer como fin de año sin completo va a haber va a ir a Rojo va a ir a Angelito el día 10 de ahora de diciembre el diciembre el diciembre sí mi hermano estoy en Puerto Rico bro tengo una clínica en Puerto Rico tranquilo pero si eso estamos live nos vemos un momentico ahí porque ahora hay buena banda ahí nos vamos a reunir en el champán que a lo mejor iban a ver en otra ocasión claro que sí claro que sí tengo mis hijos y mis nietos y yo siempre estoy por ahí por tanto va a estar la familia va a estar la familia aquí va a estar la familia es incompleto completo todos nosotros vamos a estar aquí bueno bueno mi hermano y bendiciones para el chamaco que va a ser un estrés igual que tú y te deseo lo mejor papá te deseo lo mejor mi chama dale duro y usa el número tu papá que eso es un grande gracias mi hermano un abrazo gracias gracias hermano gracias gracias oye josariel lo que te pregunte el tiburón ese es el tiburón ese es el chef más famoso de las redes sociales no no me has atingado rapidito josariel antes que te pregunte el tiburón palmeiro te dio tres gil de los tres gil dos horrones dos son duros y y uniex y uniex y uniex te dio uno que fue un doble no he encontrado otro cubano que te hagan hoy ah no no dominaste ah por cierto bragan peña te dio un fly de sacrificio y te negoció una base no le pudiste meter ajo pero no yo dije y los demás así tú no eres cobrado una vez al bate le metiste ajo que entre una vez al bate le metiste ajo no he encontrado más ninguno dime chas que volá y ya no me hablás en la liga pobre oye yo Dani yo no quería hacerle preguntas a Contreras porque creo que se las han hecho todas las principales yo quería simplemente agradecerle por el por el gran pelotero que fue yo soy de la yo soy de Industriales pero pero mi viejo es pirareño viste y en mi casa mi casa se vivía en las guerras campales esa y él me decía y él me decía no es un blanquito eso un Industriales que le gana el negro ese ahí pisando entonces yo tú sabes te tengo un gran aprecio porque mi papá tú sabes yo creo que los viejos son los que más guían a uno en la villa los padres pero los viejos con los varones son distintos entonces mi papá siempre me dio los valores como el que tú tienes como el que lo enculcó su poco mi papá de campo entonces sé como sé el alma que tienen la gente del campo yo sé que son gente de ley son gente buena y quisiera que tu chamaco que está ahí yo sé coño brother siguen los consejos de tu viejo que eso es lo más grande que uno tiene lo más grande que uno tiene es poderse mirar en el el viejo tuyo es como un árbol y la mejor sombra la vas a recoger ahí tú sabes la mejor es fruta todo vas a recoger donde está tu papá y coño y no olvides eso que donde vienes tú cuando vienes tu papá que es cubano aunque Cuba hay una dictadura un día va a ser libre y tú vas a caminar con tu viejo en una Cuba libre y ojalá un día nos represente ojalá tu tu camino sea grande como el del viejo tuyo o más grande que el de tu papá porque yo creo que eso sería un orgullo para él que tú seas mejor que él porque yo creo que esa es la aspiración de cada padre que sus hijos superen las expectativas de sus padres y solo quería decirte eso y darle muchas bendiciones y muchas saludos a tu familia y para adelante se te quiere mucho gracias por las convicciones que tiene gracias por antes que te me vaya un momento que nosotros cuando estaba entrenando hace como 5 años chocábamos y era ok también yo quería que él lo hiciera perfecto y él no me escuchaba a mí como como coach sino como padre y un día le dije tú sabes qué yo te voy a buscar aquí para que te entrene yo no te voy a entrenar ojalá yo tuviera a mi papá que hace 20 años que se me murió ojalá yo tuviera ahí al lado mío para que me siguiera guiándome siguiera diciendo las cosas que yo tenía que hacer es fuerte hermano yo me fui mira a las dos semanas vine a mi abrazón empezó a hablar y me dijo papá yo no quiero entrenar con más nadie yo voy contigo yo vamos y de ahí para acá porque yo le digo es que el béisbol yo jugué 27 años una carrera larga no me puedo quejar los valores y los principios para toda la vida siempre eso no cambia los valores y los principios para toda la vida no hay momentos esta es mi línea y por ahí lo voy si tú vienes por acá y no quieres que te des tumba porque otro va a pasar por arriba y eso es lo que te va a llevar no en el béisbol en la vida lo que te va a llevar a otro nivel yo le digo a la gente mira yo gracias por siempre el apoyo ya hace 20 años que me retiré estoy fuera del béisbol y hubiera como ustedes me recuerdan con amor y cariño pero yo le digo la gente me quiere y me respeta por el béisbol pero por lo que yo hice fuera del terreno y por mi línea de trabajo que yo siempre he tenido nadie es perfecto todo mundo comenta errores pero tienes que tratar de cometer lo menos posible y eso es lo que te va a llevar al otro nivel en todo lo que vaya a ser yo te voy a hacer una anécdota yo cuando fui a conocer al capitán Sanluño mi hermano me llevó a un ojo fui de La Habana voy a jugar Pinal de Río y el puro me dijo entra en el estadio adentro buscó una foto de un polista que ahí era mi papá mi hermano cuando polista polo acuático mi papá jugó un water polo no joda había una foto del capitán Sanluño de mi papá así con la con la pelota así levantada así eso estaba por el área de la primera base y decía bueno mi papá tiene ahora mi papá y mi papá no me habla mucho de eso pero pero mi papá jugó con madera mi papá fue uno de los primeros hombres en bajar del minuto en Cuba en el polo acuático en los 100 metros libres y el padre mío me dijo pasa por ahí que ahí estaba la foto de él y de madera ahí en el capitán Sanluño es una gran anécdota que tengo yo tú sabes uno de los recuerdos más grandes que tengo yo y estoy agradecido porque en mi sangre también cobre Pinal de Río como quiera que sea yo soy tengo tengo tabaco y tengo tabaco y gracias con toda la verdad y Daniel mil gracias por la oportunidad mi hermano y un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo completo dímelo dímelo maestro oye antes que todo agradecerle a Daniel una vez más siempre por esta gran familia que ha creado y que siga creciendo y a Yose hermano vaya me quedé corto con las palabras creo que con las palabras que el tiburón le dijo a tu papá creo que no hace falta más nada pero lo que te puedo decir es desde mi humilde humilde opinión hermano aprecia estima valora ama cada segundo y cada minuto que puedas tener al lado tuyo a ese hombre entiende eso a pesar de que ha sido un gran hombre y que ha sido un gran atleta entiende eso que que la vida te dotó y que te premió con ser hijo de José Luis Contreras eso no todo el mundo tiene el privilegio de serlo entiende entonces valora valora mucho eso y ponlo pon todo ese amor y ese cariño que tú puedas sentir por tu padre ponlo de manifiesto en el terreno día a día en tu esfuerzo en tu sacrificio para que el día de mañana tan siquiera tan siquiera iguales lo que lo que lo que pudo hacer él entiende porque a veces tú sabes a veces uno intenta pero el destino no 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 traza la posibilidad de uno superar pero tan siquiera con el hecho de saber que llegaste yo creo que para él va a ser más que suficiente como como sentirse realizado como padre entiende y eso vale mucho así que no creas que va a ser en vano el esfuerzo que día a día hace por superarte y por alcanzar en lograr lo que fue entiende como hombre como atleta en todos los ámbitos entiende de la vida no solo como atleta sino también como persona como ser humano que ha podido ver como la mayoría de la gente tiene una opinión de tu padre excelente entiende porque realmente lo es entiende aunque él se baja un poco su valor cuando se caracteriza como un guajiro pero realmente es un hombre que estoy consciente que si hubiera nacido en La Habana también tendría esos valores oye me contre tú sabes que nada para mí vaya con el respeto del maestro y el profe Rogelio García yo creo que para mí tú has sido el mejor pitcher de Pinal del Río de todos los tiempos entiende trascendiste trascendiste en tu momento en Cuba para mí yo pude disfrutar gran parte de tu carrera en Cuba y para mí creo que fuiste el mejor en tu momento fuiste el mejor por largo tiempo entiende habrán habido otros que intermitentemente fueron buenos y sobresalieron mucho pero creo que a lo largo de una década tú fuiste el mejor y eso después de este trabajo va a venir para acá pero la la discusión eterna que Daniel también forma parte a veces de ella no crees tú no crees tú que el hecho de que ustedes jugaran solamente entre ustedes por tantos años no volvió monótona la rutina y el juego de ustedes y por eso muchos de ustedes no trascendieron en sus carreras y no pudieron ver porque yo siento que la generación tuya y esa generación que vino un poquito más abajo idolatran mucho no sé ponen mucho en un pedestal a Linares y no estoy medio despreciando a Linares pero lo ponen mucho allá como que ustedes sienten que no había más nada en el mundo más que eso entonces teniendo en cuenta que tú trascendiste de ahí saliste de ahí viste cosas mayas qué puedes decirme tú de eso porque a mí realmente me cuesta creer que fuera de Cuba en Dominicana en Venezuela en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos no existieran seres humanos con las mismas características que Linares o tal vez más tú me entiendes no sé vaya a mi entender a mi entender porque porque de cierta manera tú después viste aquí un Kenny Lawton que a nivel colegial fue un monstruo en el baloncesto y a la misma vez en la pelota cuántas cosas no hizo entiende viste a un mismo Ricky Henderson cuántas cosas no hizo entiende entonces vaya dale ese criterio absoluto como que en el mundo no pudo haber más nada más grande que esto creo que a veces es un poco alogado hermano de corazón yo te voy a decir algo yo pude jugar como 12 14 años en Cuba 11 años aquí con las condiciones de Omar Linares que yo no he visto un tipo aquí no lo he visto yo no lo he visto dime uno dime uno bueno estamos hablando ahora de Otani de Otani el tipo corre vuela la saca y a la defensa no juega porque no lo ponen porque si lo ponen a jugar yo estoy seguro que hubiera sido un ocio ese tipo está fuera de liga pero ahí para acá condiciones para jugar el béisbol como Omar Linares dime uno dime uno lo que pasa tú te imaginas es que lo que hizo Linares Linares llegó a la Serie Nacional con 14 años con 14 años jugó con forestales Linares pero en aquel tiempo Linares jugó llegó al equipo cuba con 17 años cuando pues Cheito se cachó lo que pasó llegó con 17 al equipo cuba en aquel tiempo y mira lo que hizo Linares tú te imaginas que Linares hubiese llegado aquí 25 vaya 30 años no sé no si llega un 20 años aquí de barata la liga claro hay mucha gente que dice hay que ver caballeros hay que ver que Linares Pacheco Quindelán Lulacia y de ahí para allá te estoy hablando de los que jugaron en mi época te estoy hablando de los otros que fueron los que más yo pude ver jugar tú me entiendes te imaginas Lazo Cheo Vera más llegó ya tenía el brazo malo llegó joven pero con el brazo el brazo no le respondió llegó lesionado pero con las condiciones para jugar en bíblico como más Linares yo nunca he visto algo parecido tú me estabas hablando bueno con Alex Rodríguez pero tenías que haber puesto los dos ahí juntos a ver qué hubiera pasado no entiendes y Linares acuérdate te voy a decir algo que Linares jugaba en Pinal del Río montaba en el Checo que llegaba a esa hotelía de Pinal para jugar en Santiago como todos que lo hacíamos así tú te imaginas Linares llegar aquí a este bíblico con las condiciones de estos terrenos y que no tuviera se pende con el consigo si no tuviera su contrato con el consigo tú te imaginas lo que hubiera hecho Linares en este bíblico yo te lo digo de corazón condiciones para jugar en bíblico como Linares no 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 de corazón te lo digo yo 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 dale las gracias eternas a tu mamá porque la segunda mejor propina que me ha dado un pelotero a mí por yo servirle me la dio tu papá por mediación de tu mamá una vez tú venías tú venías no recuerdo si venían una surserie creo que para acá para los Philly con los Marlins yo ya casualmente trabajaba en la repuente en ese tiempo y yo trabajaba por los vuelos internacionales pero casualmente saliste por ahí y yo de que te veo te ayudo porque ustedes venían con una pila de maletas y los estaba esperando un SUV ahí en la línea del medio y yo te ayudo y digo ¿cuánto qué es? entonces tú me saludo y eso entonces yo te digo con las maletas no sé qué pero a ti te estaba llamando alguien por teléfono y tú estabas como que entretenido con una llamada así que yo me acuerdo de ese día yo me acuerdo por mi madre yo me acuerdo de ese día tú viste tú viste como para eso con un lanza así y te monta y ya yo cierro la puerta ahí y te saluda y yo voy a contra cuídense no sé qué más esto lo otro y de momento yo noto que tu esposa me dice no te vayas y entonces tú te vas a no y tú me das un dinero bueno un buen dinero una sola pregunta que quisiera que te quedes y responde a Daniel si tú te hubieras visto en la circunstancia que lamentablemente se vio paré y también se vio el duque cuál hubiera sido tu reacción vete vete dos años sin poder jugar pelota si separado de todo cuál hubiera sido tu reacción si hubieras tenido tal vez la osadía de Orlando o hubieras tenido simplemente la calma de ser paciente como pareja ya lo dejo ahí me voy un abrazo te quiero bendición gracias somos cabezas diferentes somos mentes diferentes tú sabes no toma las decisiones tú me entiendes porque el duque pudo salir y mira pared pared se quedó se quedó decidió quedarse tú sabes pero esas son decisiones personales me escuchan bien bienvenido como está la cosa pues bien bien oye gracias gracias primero un honor para mí estaba dormido estaba haciendo el programa y me levanté por ver a Contreras que era mi piche favorito cuando veía pelota y felicitar a tu hijo Contreras a Joseph y le voy a hacer una anécdota para transmitirle una cosa que tiene que ver con la cubanía y con lo que nosotros sentimos lo que nos gusta la pelota sobre su papá y sobre el béisbol cuando Contreras se fue era el pelotero era pitcher evidentemente pero yo creo el pelotero más por arriba de la media que había en ese momento ahorita Daniel más o menos lo dijo pero era bastante notable que hacía las cosas fácil pues evidentemente porque trabajaba en eso pero le salía súper bien y entonces cuando él se fue yo estaba en la universidad recuerdo en dosis malecón cuando él se fue yo me sentí súper bien es decir esto no se lo podía decir a nadie porque eso te podía costar que te tildaran de algo y recuerdo que había un muchacho que creo que tú le vendiste tu camiseta o se la regalaste una de las dos cosas no recuerdo bien él vendía le vendía tabaco a los turistas y eso estudiaban en la universidad y él consiguió el cassette del primer juego Daniel si me ayudas y me dices con quién fue el primer juego porque yo vi ese juego tan emotivo que yo no me acuerdo con quién fue yo nomás miraba Contreras ¿el primer juego de Contreras en Grandes Lías? en Grandes Lías contra Toronto bueno yo no me acuerdo de nada de eso porque yo lo único que hacía era mirarte porque me sentí también es decir coño lo logró 31 de marzo contra Toronto viene el relevo de Roger Clemens me acuerdo que hacía frío en La Habana ese día y entonces nosotros corriendo en Toronto todavía y me acuerdo que nosotros estábamos corriendo por todos los pisos a ver quién tenía una máquina de video porque lo vi en VHS me acuerdo para ver quién lo ponía y entonces aquello era una locura correr y escondido de la gente que el del la juventud el del otro el otro para que no nos vieran que estuvieran moviendo el juego y entonces eso es lo que hemos decidido pasar los fanáticos cubanos para poder ver a los deportistas que nosotros seguimos cuando pasan a ser libres entonces de nada quería contarle esa anécdota felicitar a tu hijo que veo que tiene las raíces de ambos lados de Brasil de Cuba las tiene de fuerte y es americano también orgullosamente estadounidense y nada súper contento Daniel quería felicitarte también por el programa por el premio que no te había yo no me conecto mucho la primera vez y te vi ahorita pasando trabajo ahí como del padre eso mira tranquilo no sé cuál es tu historia personal yo sé que tus padres no están contigo pero tienes a tus hijos vive eso de tus padres con tus hijos y transmisor no te emotivo se va a poner siempre pero no hay problema con eso y con Trera nada lo único que quería decirte es ya por último para cerrar siempre que te encuentres atleta jóvenes porque yo sé que tú has de alguna manera estado cerca del Robert del otro el otro el otro trata de transmitirle que ahora que ellos están en su prime y que tienen todos los lentes y todos los focos encima de ellos que hagan un poquito por la libertad de Cuba un poquitico no es que sean políticos no sean nada pero siempre que piensen que el pueblo donde ellos vienen la nación donde vienen todavía no es libre y que traten siempre de dar un poquito extra a esa causa sin que eso sin que eso les traiga por supuesto descuidar su carrera deportiva pero que tengan presente que la nación de nosotros tiene un dolor tiene un peso encima y hay que ser como consecuente lo único que quería decir si lo podía hacer tú estás haciendo la anécdota de esa del primer cubo cómo corres para allá tú no necesitas y es lo que yo digo cómo es posible nosotros el sueño de todos niños es ser famoso cuando era niño quería ser famoso estar en la televisión y que me pidieran que me dieran fotos todo el mundo el sueño de cada de mí es ser famoso es lo que sea entonces llegamos podemos llegar escalamos por ejemplo en mi caso llegar a mira lo que me estaba diciendo buscando un casete buscando esto corriendo buscándote que te votaran de la escuela correcto entonces ahora yo tengo la posibilidad de llevar el mensaje para mi nación para mi gente para 11 millones de cubanos que están sufriendo cómo no lo voy a hacer eso es lo que me queda ahora en mi momento yo podía pichar yo te lo juro cuando yo fui a salir de cuba lo primero que yo pensaba bueno mis amigos mi papá se me muere estaba viejito y segundo decía coño a mí la gente me quiere a mí la gente me respete cuando yo me vaya me van a decir que soy traidor y ya la gente me va no nunca nunca mi hermano me llamó y digo Humberto a mi hermano falleció me dice no tú estás equivocado ahora es que la gente te quiere y que no sabía de pelota que no te conocía te conoce ahora eso a mí me da alegría nosotros tenemos tenemos la como decimos tenemos la podemos llevar la voz de 11 millones que están de 11 millones que están que están en el mundo entero entonces cómo si yo estoy en el ojo que yo puedo darle a conocer a la gente cómo 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 está la situación cómo podemos hacer algo mejor como no lo voy a hacer pero bueno como te dije anteriormente hay gente que son piensan diferente no los críticos porque es su forma de pensar pero estoy de acuerdo contigo hermano 100% bueno nada suerte felicidad para la familia para tus otras hijas para tu esposa para todo el mundo y Daniel gracias por la oportunidad y saludar a la gente de Chávez gracias gracias familia vamos con una preguntita bienvenido vamos con una preguntita que el chavaco se tiene que adaptar así que me va a contar a las tres vamos rapidín rapidín nada primero quería decirle gracias por la oportunidad Dani como siempre Joseph tú tienes un padre que la verdad tiene que estar súper orgulloso yo tengo 21 no lo pude ver pichar mucho pero te soy sincero lo puedo estar escuchando hablando de pelota como yo todos los que están en ese chat 3, 4, 5 horas sin parar contra nada más quería preguntarte una cosita háblame del tenedor tuyo ese tenedor ese tenedor es una barbaridad como tú aprendiste eso es una locura yo en verdad la gente cree que fue Rogelio García que me enseñó el tenedor Rogelio García fue el coach mío el tenedor más grande que he visto en mi vida pero no fue fue Marzimiliano Gutiérrez yo estaba ya en el equipo bellero ya y estaba tirando un bullpen y el slider mío no era bueno y él me dice hey tú tienes que aprender esto cuando tú aprendes esto no te van a batirar ¿cómo se agarra esto? no, así, así ese slider no sirve y empecé a tirar el tenedor ya después lo fui lo fui lo fui modificando lo fui desarrollando y ya eso fue lo que me dio la comida a mí yo recuerdo yo estaba en la academia y yo andaba con una yo le digo yo andaba con una bola de softball y la metí entre los dedos y yo en la guagua del 2 y medio de la coloma a Coppelia y la gente decía pero ese negro está loco y yo con aquella bola yo cuando iba a dormir la metía y me ponía locura con tape para que no se me saliera para anchar los dedos y yo iba para el cine para todo eso con esa bola ya después cuando empecé en el equipo empezó que era parado moverse la gente decía ese es el flaquito que estaba en la guagua aquella pero no estaba tan loco no no estaba tan loco pero de todo el trabajo dedicación esfuerzo y ahí va un poco de suerte también oye eso oye eso gracias por seguirme no nada no te preocupes yo le digo a alguien que nosotros vamos a estar aquí hasta mañana lo hemos hecho hasta las 3 de la mañana entró está en Italia entró tú con nosotros y cuando se levantó por ejemplo a trabajo volvió en placho pero usted lo que está en el globo nos metimos ahí hasta la prueba pero es que es lo que yo te digo esto no es como una entrevista es una conversación y en verdad me siento bien porque mejor es mi vida mejor es mi vida y como te dije gracias por la oportunidad de yo afectar también porque a veces yo le puedo decir después de ver videos pero todas esas cosas que lo que hablan ustedes de mí a mí me da mucho orgullo mucho mucho me da mucha alegría y es bueno que es la oiga de otra gente porque a la vez él tiene que ver que es un compromiso no tanto con él no con la familia sino con los amantes del béisbol si él tiene la posibilidad de trabajar y poder llegar es lo que queda y si le gusta ¿por qué no? arriba el libro mira el 17 de junio del 2006 en el juego que tu papá más ponchado en la temporada regular dio 13 ponchados contra Cincinnati le metió el 6-0 a Ken Griffey y a Adam Don 5 ponchados 5 ponchados 5 ponchados le metió esos 2 le metió 2 a Ken Griffey y 3 a Adam Don 2006 un placer cuídense ahí para que entre otro eso fue 2006 caballo 2006 pero tú viste cómo terminó el juego ese 8 por 6 8 por 6 este juego yo lo dejé perdiendo sí ponchados no pero escucha ponchados en 5 y 2 tercios sí en el set te quitaron en el set te quitaron dicen no 5 y 2 tercios ponchados increíble 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 oye cómo estás oye gracias por la oportunidad y Contreras te conocí con 14 años esta palabra no la oes hace años en el servicentro de 60 y 41 en Playa que ibas mucho ahí con tu carro y lo reunimos ahí a echar gasolina y me acuerdo me acuerdo que fuimos ahí y yo no quise saludarte porque ibas para el industrial metías una pila de ponches y yo no te soportaba yo no te soportaba y me acuerdo que me dijiste no me vas a saludar y te dije no 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 y me dijiste pero por qué si yo soy cubano igual que tú a mí esa palabra no se me olvida y desde ese día yo te empecé a ver como cubano y a los peloteros del equipo cuba porque era un chamaco era muy fanático empecé a verte como cubano y no como pelotero de Pinar del Río y entonces ahí fue que te empecé a querer coño menos más que te dije esa palabrita si no ya tú sabes oye es increíble ahí ahí fue porque ibas mucho a hacer servicio parece que ahí te ayudaban mucho oh bro acuérdate que los tickets de gasolina que me daban el índice tenían que ser allí no podían ser en otro lado y ya ahí me dijiste eso y pasa una gente y grita no le llenen el tanque que va a ponchar industrial de ello y tú dijiste me lo llenen como no me lo llenen hoy pierden increíble acabaste ya con nosotros y lo otro a tu muchacho que es lo más importante papi levántate todos los días y denle un beso a su papá que muchos de nosotros quisiéramos estar al lado de él todos los días tienes a un hombre que puso el nombre de las Martín en alto y donde quiera que te pare siéntete orgulloso de decir que eres cubano porque lo tienes en la sangre y tu papá puso el nombre Cuba bien alto gracias bueno los quiero mucho los dejo que hay mucha gente para entrar ahí William cómo está la cosa Roder cómo están caballero buenas noches buenas noches buenas noches aquí en Estados Unidos y en el mundo entero gracias que cada cubano que te vio o que no sea cubano haya conocido porque hay personas que tú sabes aquí en Estados Unidos que ni remotamente conocen Cuba y gracias a un cubano puede que que sepan ¿no? y y nada a tu chamaco decirle que ojalá y triunfe en Grandes Ligas primero que llegue y después que triunfe pero primero tiene que tener presente que con respeto y con disciplina muy importante y cada consejo que te dé tu papá no solo no solo que tenga que ver con la pelota ya sea en la vida tómalo tómalo y aprovecha ¿lo entiendes? tienes que saber cómo cómo ejercer el consejo que te dé y nada agradecerte Contreras de decirte que que todos los cubanos están orgullosos de ti todo lo que te quiere un orgullo para mí y gracias Daniel uno de los programas más lindos que he visto este uno de los mejores programas no solo por punteras sino porque nos ha llegado tú sabes por el tema tú sabes y nada agradecerle caballero los quiero gracias muchísimas gracias gracias mi hermano gracias Daniel te voy a decir una cosa en qué programa la gente puede entrar y hablar y hacer la pregunta que le dé la gana te pasaste no te pasaste tú gracias a ti mi hermano gracias a ti dime Jaime ¿cómo está la cosa? buenas noches buenas noches en primera agradecer la oportunidad de ser incompleto y a Contreras y a Jose nos han dado la oportunidad de interactuar con ellos a Jose que sigue enfocado veo que es un chacho muy trabajador bueno tiene quien salir ¿no? y entonces a Contre que muy orgulloso él yo soy de Villa Clara pero es uno de los peloteros más queridos en todo en todo el país y fuera del país un tipo muy respetuoso tuvo la posibilidad una vez de saludarlo en el Sandino una persona que para que entonces yo lo único el día fue darle suave y se puede a tratar a la gente y ese día ese día no sé si se acuerda tuvo un duelo contra Michelle Pérez ese juego quedó una a cero perdí me ganó a Michelle perdiste una a cero pero estaban los dos a más de 95 millas ¿verdad? estaba a 98 millas me ganó cuidado había un señor disculpa que te conté un señor con el pulón de Pinar de Río por la parte de Cera y le decía a la gente oye yo se lo dije que dijeran que lo doblía a la espalda pues venía Contreras caballo mira tú sabes que Michelle vino de Cuba estaba en Tampa lo llevaron a una finquita que yo tenía porque le decía a la gente oye le ganó a una cero Contreras y que esto y los otros pero ya llegó estaba un poquito más pasado Michelle tenía saliendo de los juveniles de los juveniles había salido de los juveniles flaquitico casi no se conocía llega saluda a todo el mundo me salió y se me sienta al lado y yo jugando me miró y yo lo miraba y al rato le dije yo te conozco a ti me dice sí tú eres Michelle yo soy Michelle me paré y lo abrace este tipo me dan un juego a mí una cero es poncho como 15 o 17 igual es un duelazo bueno ese juego siempre se recuerda tú fuiste todo el mundo y todo el mundo cada vez te lo vía eso es lo que decía inclusive en fiesta oye a una cero Contreras una cero es un juego muy muy recordado pero otra cosa también que yo siempre vivía porque yo sí seguí tu carrera en Cuba y bueno y la ecuanimidad que tú tenías por eso le digo es muy importante que voy a dar consejo tuyo porque a pesar de ser un caballo en el box siempre un respeto cuando no hasta los contrarios para un ejemplo para un ejemplo dentro y fuera del terreno los números se pueden medir pero la calidad humana tuya no se puede medir pero un ejemplo para todos los cubanos y aquí en Grandelía llegaste metiste mano compadre y siempre y estos estos programas compadre tú dices que hasta las 3 de la mañana no ahí podemos estar 10 días hablando de Bajor contigo compadre de verdad que era un orgullo para todos los cubanos y yo sé bueno te deseo lo mejor sé que tienes tremenda calidad tienes tremendo coach como padre un ser humano intachable y coño te deseo muchas bendiciones y bueno gracias por la oportunidad nuevamente muchas gracias hermano bendiciones gracias gracias buenas noches dime Guima ¿cómo está la goza hermano? buenas noches buenas noches oye quiero felicitar al contra por la perseverancia que tiene con el chamaco porque yo sé que es bien bien difícil tenerlo así tan de cerca y tener paciencia el Dani el Dani me caía mal a mí antes caballero yo veo el Dani ahora aprendí a quererlo caballero y digo como ha crecido el Dani ese chamaquito está fuera de liga mira tengo dos preguntas para ti yo soy de Pinal de Río también te vi desde el 93 no me salí del Capitán San Luis pero me casé en La Habana mi hija de La Habana y mi esposa también así que tengo como segundo equipo industrial ¿has visto algún equipo algún equipo que se iguale a Beero del 78 al 88? y la segunda pregunta ¿se podría comparar la Yulieski con Casanova? bueno ¿por qué ustedes me meten en esas candelas compadre? ¿por qué ustedes me meten en esas candelas a Casanova tú no lo puedes comparar con nadie pero de Casanova pero de verdad los números de Yulieski están cabrón pero es que Casanova Casanova es el señor pelotero pero ese tipo estaba fuera de liga definitivamente incluso me comparan a Yulieski con Linares caballero el Yuli el Yuli es mi hermano lo siento me dio para decirle ahí en un playón en el 2002 yo me acuerdo pero mira los números de Yuli está ahí bro pero es que estamos hablando de Gerardo Casanova y se retiró con 32 años jovencito 17 seres nacionales y si usted recuerda el retiro de Casanova ¿cómo fue? que se había tomado un tanque donde llevaron al estadio estaba pichando un surdo de Santi Espíritu y le bola y bola y yo se me dijo oye pégala para acá yo no la voy a tirar hasta que no la pegue por aquí se la sacó de línea por encima del cartel la gente decía ¿pero por qué se retira? en el retiro ¿tú te acuerdas de eso? ¿ustedes se acuerdan de eso? claro y lo del veguero de 78 al 88 ¿qué me dice ese equipo? invita a Javier igual a eso en Cuba ese era un tanque bro ah pero lo mejor que tenía ese equipo era Pineda imagínate tú pero no ese equipo de 78 al 88 ya bueno cabero ya para que entre otros iran y mis disculpas brother por confesar no todo está bien todo está bien hermano todo está bien lo que pasa es que cuando uno es figura pública no sabe ni quién lo odia ni quién lo ama es lo triste de esto pero bueno aprendí a querer me siento bien por eso caramba te tengo una sorpresa ahí te tengo una sorpresa ahí mira quién tenemos ahí dímelo familia dímelo mira mira el oro el oro oye un abrazo un abrazo viendo el programa desde el principio y nada Daniel gracias gracias por por el programa que hace y José y el niño sinceramente siempre hablaba con José oye impresionante lo del niño o sea a veces yo oía los videos hablando y parece un pichincote nada el chamaco disfruta disfruta el béisbol disfruta el béisbol y nunca piense para mí el béisbol es el deporte más difícil que hay y me gustan todos los deportes disfruta todos los días y nunca piense que 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 es fácil y como tú le pichas a Barribón no hable de eso no hable de eso pero no no de verdad en el béisbol hay que tener la memoria corta para borrar los momentos buenos y los malos y día a día pero no tremendo programa y y del viejo y del viejo que hablar Contreras coño uno ve a Contreras y es como como ve a Tian a Oliva Guajiro buena gente buena gente y Dios quiera que que el futuro de Cuba sea así y que todos los muchachos jóvenes aprendan de eso que aparte de ser estrella lo que sea tratar de ser la mejor persona posible y ser buena gente buena gente de acuerdo de acuerdo de acuerdo dime cómo vamos cómo vamos con la federación mira si te puedo dar un poquito más de detalle de la federación todo bien todo bien echando pa'lante y ahí todo el mundo trabajando trabajando y fajado con eso pero pero nada vamos a ver vamos a ver que bueno man que bien si si dale José un abrazo un abrazo cabrón si te quiere gracias te da gracias por entrar mi hermano dale dale un abrazo oye te tengo otro gatito te tengo otro gatito coño espérate un minutico el 8 de junio del 2009 jugando contra Detroit Clint Thomas trae un doblete en el primer inning y le pichaste 8 innings esa gente fue el único hit que permitiste eso fue en la casa eso fue en la casa eso fue en casa fue en Chicago un hit permitiste salir en el primer inning ya hiciste un resumen después increíble incluyendo a Puntigrandes o Miguel Cabrera en una banda ya en ese equipo estaba bueno ese día bueno Miguel Cabrera estaba batiendo 300 Miguel Cabrera estaba batiendo 340 ese día en la temporada 340 que manera de batir ese día que manera de batir ese día dime cadí mi hermano bienvenido cadí bienvenido en estos días son festivos y casi siempre uno anda de visita por el que hace muchas amistades yo que soy más difícil llego un poco cansado pero casi trato de ver su incompleto cuando puedo pero el programa tuyo es difícil perderlo desgraciadamente no es que yo quiera es que es obligado imagínate te puedo decir algo mira yo no soy de hablar mucho porque yo realmente veo todos los programas pero no hablo nunca pero tocaron fibras sobre Cuba sobre padres sobre muchas cosas que duelen y no se exteriorizan porque nosotros los cubanos nos tocó lo que te tocó a ti viste pronto sabiendo que iba a dejar a tus padres y no sabías cuándo podías volver o cuándo podías volverlo a abrazar o tener desgraciadamente a mí me tocó lo mismo que a ti no no pude despedir a mi padre difícil la verdad eso pero bueno vamos a a ponerlo en contexto en cuanto a lo demás vamos a poner el béisbol que es lo primero porque la familia aparte de la familia que es lo primero el béisbol es lo segundo para la familia es lo segundo coño es que me duele es algo que me duele discúlpame no mi hermano sabes que yo no hablo dos veces entrado así en completo pero la primera vez fue cuando me robé y ahora contigo agradecerte porque soy Diamanzo Rodríguez un pueblecito que es pegadito ahí anteriormente pertenecía a Camagüey cuando mi tiempo y después se cambió a la tuna pero soy del equipo de Villa Clara toda la vida cuando las vi pero bueno que abusador tú eres tú le daba palón tú le daba a Malanga y puesto vianda y había una recta dura no no tú tenías la recta después ese tenedor tuviera para morir era para morirse mi hermano eso no yo decía que no que no venga con el tenedor como él lo tiene a mí no me preocupaba la recta porque a la recta cualquiera le da el tenedor Dios mío la gente la gente la gente me acuerdo Roelio un poco niño son 48 imagínate me acuerdo pero no tanto pero el tenedor tuyo es lo mejor yo vi a Roelio más en un poquito más de retransmisiones porque lo vi pero no tenía la conciencia definida del béisbol pero el tenedor más lindo que yo he visto en la pelota cubana es el tuyo yo le digo a la gente que lo que hizo diferencia fue el tenedor porque me resta era una recta promedio pero yo podía controlar el tenedor en cualquier conteo en cualquier momento y eso fue lo que me lo que me dio mejor pero es que el tenedor tuyo no se sabía para dónde iba a caer ese era el problema el tenedor tuyo todo el mundo el tenedor era para abajo no el tuyo lo mismo rompía para la izquierda a veces parece un anaque te voy a enseñar te voy a dar el secretico del tenedor que ni yo mismo porque al final de mi carrera fue que no me di cuenta y es verdad el tenedor yo tiraba tres tipos de tenedores uno que se movía para acá uno que se movía para acá y el duro era el que bajaba ahora te voy a decir lo que yo hacía con los dedos porque al principio yo lo tiraba y no me daba para donde cogiera pero ya después empecé a controlarlo imagínate pues la parte sentimental yo vengo y hago mi historia porque ¿qué pasa? no es que yo me quejo no me quejo porque todos los cubanos todos los emigrantes ya sean mexicanos guatemalos tenemos nuestra historia claro la mía la conoce todo el mundo bueno ahora la estamos contando aquí pero todos tenemos una historia y a veces yo la cuento y no es como que me quejo porque no porque es que cada cual tiene su propia historia es duro es difícil y te digo una cosa de lo único que yo me arrepiento es de no haber salido de Cuba antes seguro no lo pude despedir y lejos de la familia pero no soy el único pero es la única solución es la única solución primero bueno yo como quería aprobarme como meibolista pero si no hubiera sido meibolista lo hubiera hecho igual pero tenía que tratar de salir y tratar de darle el mejor futuro a mi familia y tratar de experimentar cosas diferentes que no teníamos la posibilidad de hacer en nuestro día y ojalá eso termine algún día pero no somos los únicos mira como está la inmigración por Nicaragua por todos lados y es lo que nos queda ¿cómo? desgraciadamente exportamos el comunismo así mismo es ahora te diré por acá mucha gente agarra el tenedor aquí por la parte lisa yo lo agarraba por la costura porque cuando yo lo agarraba yo la metí a la bola hasta atrás oye de mala permiso permiso me voy a dar me voy a dar esto yo fui el que provoqué eso no no me voy a dar apóntalo ahí está apuntado está apuntado no no eso es discúlpame country eso es para 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 que él no se crea que es el único que tiene primicia que no hay espacio aquí y no solo estos dos dedos porque si le pones este dedo aquí en el momento de muñequearla y ahí no puede bajar más verdad la muñeca pues se bloquea con el dedo si yo saco el dedo de acá eso es lo que hace la diferencia que que baja un poquito más ok ahora la parte buena en el momento de muñequearla yo aflojaba este dedo ves que este dedo estaba un poquito más flojo la bola flota flota y va para este lado cuando aflojo este ves este está pegado a la bola afloja este en el momento de soltar flota y viene para acá el duro es que baja de directo abajo pero aprieta los dos dedos le hace pam es el que flota y baja directo abajo escucha chequea esto aquí caballo saca la bola y eso alala alala yo no sabía que tenía tanta presión en los dedos un día saliendo del estadio un señor me dice agarra la bola ahí cuando agarra la bola dice así para sacar le dice don Herrera al que tú le agarres la nariz y le des media vuelta le arranca la mitad de la cara a mí nunca se me olvidó eso nunca en la vida yo me quedo guau que clase ocurre espérate espérate hay mucha gente en grandes líneas que tienen explícate tenedor no los hay muchos mira el de que están los men es una asquerosidad de tenedor a 90-91 OTAM dile como tú ey el próximo dile como tú lo tiras yo lo tiro chequeo esto caballón yo lo tiro igual por las costuras pero este dedo lo pongo un poquito más para abajo ponlo un poquito más para dentro ponlo un poquito más para dentro ayer para acá ok entonces ahí cuando yo igual que mi papá que yo lo hago así ahí me da yo siento que agarró más la costura y me baja más entonces yo lo hago aquí y así exclusivo de Caín Porrero ajá pero yo yo lo tiro duro yo lo tiro duro porque si yo lo apunto ahí es cuando yo siento que se me da y no me hacen mucho yo lo tiro y los muñecos oh wow ok oh bueno mira ya para terminar porque sé que tienen más personas lo otro es para para ti mi chama te lo voy a decir de cariño dale gracias a Dios que tiene a un gran padre a una gran persona a un gran pelotero y todos los días del mundo cuando tengas la oportunidad de de levantarte y darle un beso y decirle te amo te quiero hazlo mi hermanito mi niñito hazlo que hoy hoy lo tienes y el día que no que Dios quiera que nunca te vas a acordar de que no lo hiciste no quiero más nada nada más que te acuerdes gracias gracias a mí en algún momento pero en ese de corazón un abrazo un abrazo gracias mi hermano gracias tú sabes tú sabes que no entro nunca pero quería entrar porque estaba el hombre él no se va a acordar de mí pero hemos coincidido en la geogruma muchos años después me quedé con el híbaro porque él se fue me abandonó aquí al lado mío claro pero cuando hablamos contigo el número todavía termina 2601 no ya tengo bastante loco todo bien todo bien yo oye pregúntale a Dani y yo casi nunca entro porque es mucho trabajo después te voy a dar el número Dani coño va a hacer un pase seguro seguro este tipo me mató mucho hambre aquí en la geogruma y mucho malo que te viene en el dominó también pero no tienes que hablar de esas cosas siempre si estás mirando tu mirada ¿qué ha pasado? hace dos años cuando vino Jíbaro yo fui para acá para Kendal y entonces recogió otro prieto de Pinal de Río no sé de dónde Lismar y Lismar y Lorena estaban viviendo allá en la isla a cinco minutos imagínate cuántas jodas nos tomamos más de 30 partidos fue corrido fue tres días seguido pero Jíbaro si no aprende Jíbaro si no aprende yo se lo decía le tiré el tabaco por la cabeza felicitarlo tiene un caballo un caballo de padre a hombre amigo el número para dejar que la gente entre y aquí tengo al animal tú sabes yo lo tengo aquí también animal y ahora le mandé a ver cuando cuando viene le mandé a escribir el otro día cuando venía no me ha respondido para decir que tú sabes que él es medio misterioso pero no felicitarlo gracias buenas noches mi hermano a ellos igual contigo pasé hace poco la mejor tarde de mi vida en el noticiero que estuvimos hablando ahí estuvimos hablando como dos horas y ojalá se repita pronto porque hablar contigo es la excelencia yo sé tu papá un campeón de la vida no sólo un campeón del mejor estaba viendo correr a ellos se contra y parece un atleta de la nfl que es físico oye daniel que no te han pasado más un momento emocionante que tú estás viejito vas a hacer ya estoy viejito con esas cosas country te voy a decir una cosa mira sabes quién es este no coño el caballo man mi hermano el juego perfecto que le tira a los marlins en el 2010 yo estaba en el estadio 29 de mayo del 2010 yo lo vi en vivo en sitio 1 a 0 contra josh johnson y te voy a decir una cosa ese es mi biche favorito de todos los tiempos lo que me contaste es que era muy callado era un trabajador tremendo yo se toma ejemplos de tu papá porque la carrera de rojo de de jala duró poco porque su relación con su papá no no era la mejor muchos problemas y problemas alcohol de estupefaciente el papá era un militar piloto y tuvieron muchos problemas y eso lo llevó a la muerte así que a tu padre mi hermano josh siempre sigue lo que tu papá no te decías no te decías que había documental mira tu documental no voy a ver eso no voy a verlo mira está fuerte está fuerte y como lanzador country un fuerte serio el cambio la curva que tenía el control un fenómeno el control los comandos increíbles josh tu papá es el pitcher con más talento oye lo que te voy a decir con más talento que he visto yo en mi vida en cuba con más talento nadie en cuba tenía el talento de tu padre la velocidad el físico el tenedor el slide la compostura la flema que tenía no sé si con el reloj lo hubiera dado ahora porque él era un tipo de tu padre no había chance no tenía chance ahí me retiraba pero el talento más grande que he visto yo en cuba lanzando está el de tu padre un fuera de serie un honor que esté con nosotros siempre dispuesto que siempre esté respondiendo todo la verdad que para mí él es lo más grande gracias hermano yo soy industrialista a morir a morir pero la verdad que un abrazo el documental el documental se llama imperfect como perfecto pero imperfecto imperfect se llama está bien bueno tengo que ver eso pero tengo que ver eso no sabe que había salido documentales mañana vamos a ver el libro mira brutal ah man tengo que ver sobre eso yo vi ese juego perfecto en situ en el estadio ultimado en la tercera de no sé quién batió y lo cogió el mexicano estamos en la tercera tiró a primera si Carlos Rubi Araqueche que fue uno de los grandes cheques este que chote este que chote uno de los duros después de estar 6 después de estar yo era fanático a 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 y a a a a a a a a no lo fue bien los primeros años y después se arregló no hasta por bola era una máquina de tirar extraño 98 tiraba tenedor el cambio el Arsenal Pitching era increíble y en tu cima era la más contra, tú con 18 años aquí tú hubieras ganado más de 250 juegos me atrevo a decirlo nunca sabes yo he visto mucho a Biholi como tú yo he visto muy pocos gracias cuando se habla de ti y lo que dijiste a Omar Linares tú te acuerdas de Juan De Ligt que fue el manager de los equipos cubos juveniles en los años 80 Juan De Ligt que fue pelotero de grandes lías tercera base de Washington ¿no te acuerdas de él? fue el manager de Angel López de todos los equipos juveniles él me hizo a mí la analogía de Omar Linares con Miñoso él decía que Omar era el Miñoso de las nuevas generaciones no es que Linares está una exageración esas condiciones otro nivel corría hasta jugando o menor tenés que jugar o menor para que tú un lápiz no es cuenta que hiciste un día que tiraba el tenedor como tú me lo oye me tiró no vaya le dice no aquí tiramos cualquier la tira no es así Linares con yo tiró los 23 y me tiró un tenedor a mí me dio en la pierna ¿no? tú hiciste el cuento un día yo esperaba que no se me hubiera no agarro con eso así para los fallos y yo me quedé wow para ti ¿cuál es la mejor época del beijol? caballo el beijol la pregunta difícil no eso pero para mí de esas de esas de esas del 75 al 85 eso era un tren ¿no? eso pienso yo también yo siempre lo digo 35 85 por ahí hasta el 90 y en grandes liga y en grandes liga la época tuya o esta época con cuesta te queda yo me quedo con la tuya a mí no me gusta la sabermetría eso es lo único malo men pero es que te voy a decir una cosa es que ahora en todos los equipos hay 3-4 peloteros buenos brother hay 3-4 peloteros buenos es demasiado peloteros buenos y jóvenes antes tú veías los caballos y ahora los barribón los que grifes que ya estaban establecidos ahora te sale un chamaquito con 20 años con un fenómeno está hablando una cuña un tatio es una locura hasta ahora es demasiado pero lo que está acabando con el pego es la sabermetría esa está acabando con el pego tú no puedes te vas a parar aquí ¡eh! ¡vete pa'cá! coño parecido veo que este tipo la va a dar pa'cá 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 igual que el señor oye yo sé lo que está pechando el señor ¿por qué tengo que moverme pa'cá? yo sé lo que está tirando el pichi y eso está acabando contra si pudieras venir el 10 de diciembre a las fiestas del año estoy dando una clínica en Aguadilla en Puerto Rico voy a estar nueve días ya coño vieja va a dejar un día que quiero conocerte en persona quiero hablar contigo en Portampa yo tengo las niñas están allá en guarro nieto voy a bajar porque yo quiero contraria especial la primera vez que voy a encontrar en persona fue en el campo de entrenamiento los medios blancos y ya nos dijo yo era yo era el productor y cuando lo voy a contraer un momentito se va a contraer y tú vayas a los mundos así diciendo loco termina por justo habla ya habla ya habla ya los pinareños son buena gente mi abuela es pinareña no mi abuela es pinareña contra mi abuela es pinareña ¿sí? sí mi abuela es pinareña yo tengo también parte de pinareña en la sangre tengo ahí a Yurahín déjame entrar un momentico bienvenido Yurahín ¿cómo está la cosa? hola buenas noches felicitaciones Daniel primera vez vi en esto de entrar al chat porque tú transmites de noche y yo trabajo de noche yo trabajo en mantenimiento un goma fíjate que me estaba escapando estoy metido aquí en el baño pero yo no podía dejar de entrar a mí como que me boten de aquí me boten de aquí me voy para casa de Contreras para allá ven para acá ven para acá mira es una cosa ante todo Coño Contreras por esta vía es un vaya que te voy a decir un orgullo una satisfacción conocerle a usted conocer parte de la historia de su vida del béisbol yo puse ahorita en el chat que yo empecé a ver pelotas de grandes ligas porque pelotas yo tengo 56 años estoy viendo pelotas hace rato en Cuba pero yo empecé a ver pelotas de grandes ligas por mi ídolo Orlando el Duque Hernández yo le puse el señor de los anillos tú sabes cuatro anillos y usted tuvo la dicha la dicha vamos a decir la vida lo puso en su anillo de serie mundial en el 2006 con los chicados donde estaba el Duque también y eso nos satisfizo cantidad yo coincido con un criterio de un colega que entró anteriormente cuando usted se fue de Cuba bueno de hace mucho tiempo hace mucho tiempo cada vez que un deportista lograba irse de Cuba para mi era una satisfacción y cuando usted se fue de Cuba yo dije coño el titán el titán va a poner el nombre de la tierra en el cielo como bien lo pudo hacer yo le digo conocí conocí en Cuba a Capirro a Luis Higardo Casanova bueno ya usted sabe una estrella de béisbol cubano de todos los tiempos y siempre he sentido un gran admiración a pesar de ser fanático de los industriales pero su gran admiración por el pelotero pinagueño porque ya que esa tierra los da los da como no sé levantas una piedra y sale un pelotero bueno a tu chamaco a Eose le deseo lo mejor de la vida tiene lo mejor que tiene lo que puede tener uno cuando es joven que es el abrigo el consejo el conocimiento la figura de un padre una figura como usted un hombre que ante deportista ante famoso ante de todo es un tremendo ser humano eso está demostrado y que aproveche todos los consejos todos los regaños todas las cosas que te pueda dar tu padre aprovechala yo estoy en este país yo vine para este país viejo yo vine con 56 vine con 50 y mis padres yo fallecieron mis padres para ir a unidad de Cuba y entonces hay momentos que yo en los Estados Unidos yo digo contra yo hiciera mejores cosas o hiciera cosas más motivadas si yo tuviera a mis padres por poderle por poderle dar una mejor calidad de vida por lo que sea por retribuirle que nunca un hijo retribuye a su padre lo que le pueda dar en la vida oye caballero voy a entrar porque estoy trabajando si me vota en Contreras voy para su casa pero no importa si el día 10 no voy a México a Cancún tres días yo voy para Tampa porque es verdad que eso es una fiesta y hubo aquí en Bradenton yo hubo hasta 50 minutos ahí voy a tratar de llegar mi hermano por lo que están haciendo es verdad que esto es un regalo de Dios gracias mi hermano gracias coño caramba que el hombre que el hombre entra fija estoy escondido en el baño estoy en la picha son cosas que tú te encuentras la importancia este es el mejor programa porque esto esto hace falta para los amantes esto es una inyección directa a la vera una refusión directa a la vera verdad que sí este es el mejor programa de la historia supera para mí incluso yo estoy muy emocionado en realidad fíjate cuando contré el chamaco de detrás yo en un momento me imaginé que iba a quedar así tan bueno porque yo sabía que iba a quedar bueno pero más sino la la información y la que se le podía dar a los muchachos a los cobas y ha sido diferente lo que te han metido para acá pero le respondió a lo mejor se me fue alguna fíjate a lo mejor se me fue alguna pero respondimos todas las preguntas que tiraron en serio en verdad cuando hay algo todo eso claro hermano claro que sí claro que sí claro que sí vamos a estar aquí yo quiero conocer estas personas hermano lo que tengas que hacer oye nada mi hermano oye agradecerte muchísimo bro mucho 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 por que hayas estado con nosotros y el chamaco nada mandarle con la honestidad más grande del mundo el mensaje de que tienes un padre genial disfrútalo y no dejes de meter la oportunidad de que tú tienes un camino genético y a la misma vez paternal de los dos de padre y madre que está diseñado para que tengas éxito bro gracias gracias está dormido está dormido oye lo que contaste lo que contaste Isabel tremendo lo del codo que estabas bajando el codo yo te digo a ti que mi carrera fue mucho más larga por ella la parte la parte mental hey mira en el 2008 se me rompe el tendón de Aquiles se me rompe el tendón de Aquiles bueno incluso los coches no vuelve ya yo estaba casi 40 no vuelve yo le dije si no te busco un abridor yo viro yo tenía contrato para el otro año yo podía haberme tirado ya terminé dije no busco un abridor porque vas a perder dinero yo voy a mirar ellos buscaron a Bartolo Bartolo Colón cuando llegué en el Spring Play yo llegué en 225 días yo cambié mi teléfono no le contesté ni a la organización me busqué un terapeuta el papá el papá Daniel Bockeba el que está con los mes sí el papá de él fue el que me hizo derribar tremendo tipo puede diga profesional pero tremenda familia esa gente son su hermano su mamá tremenda familia el papá de ese muchacho ahí fue que yo conocí a Daniel era un muchachito estaba en la escuela me hizo derribar donde yo viré entré a los videos y te dije que no buscara a nadie me miré y me dijo conrera pero que pasó contigo porque te estás comiendo bien 225 veces y yo eso fue una lesión para mí yo llegaba en la casa y le decía a mi esposa entra al baño y llámame por teléfono pero yo todo si eso para sentir esa sensación de que el teléfono suena hablar con alguien por teléfono ni la familia me llamaba cuando viré para atrás que volví a salir conrera para el show de nuevo todo el mundo coño negro yo sabía que te lo metí me cago en tu madre caos gay y cambié el teléfono ahí dice así mira y cerré el círculo para que tú sepas y ella conmigo ahí caminaba caminando en la playa dale vamos que tú puedes ir hoy yo no puedo ya yo estoy liquidado yo me voy a retirar tú no te vas a retirar si tú te vas a retirar porque tú quieres retirarte no por esa basura que tienes en el pie vamos levántate vamos y vamos brother arriba y ella aprendió español conmigo pelota ella no sabía lo que era pelota aprendió de pelota aprendió español y ven y ven y ven y ven hasta hoy ahí estamos increíble quiere que te diga quiere que te diga es una enseñanza de vida muy grande pero una cosa muy similar dijo que entre morales día que entró igualito cuando me leccioné se perdió todo el mundo todo el mundo se perdió así es así es pero es la ley de la vida es así pero ahí es donde tú porque en ese momento yo pensé que era como Roberto Carlos tenía un millón de amigos cuando vuelvo abajo dije hey y que tú empiezas a hablar de dónde está la gente ah ok está bien pero fue en un momento preciso ahí fue donde yo ok vamos para arriba pero es así es la ley de la vida es la ley de la vida oye mi hermano mil gracias por estar aquí con nosotros hoy muchas muchas gracias en realidad gracias gracias a ustedes que sigan trabajando un honor es que no tienes ni que avisarme ni orden nada tú me dices dame la llave y entra a la casa hasta tu cafecito me dé un poquito de guaraná esto para preparar en Amazon ahora mi esposa me pasó dos mensajes en Amazon te lo compro en Amazon perfecto perfecto dale mi hermano muchas gracias la verdad dime yo unas palabras finales unas palabras finales no que para la gente que está escuchando que sigue trabajando porque tú nunca sabes dónde tú puedes llegar sigue trabajando porque tú contra tú mismo nunca nunca de que alguien te diga que no no porque es que va a decir la final del día eres tú entonces si tú sabes el camino y disciplina muy importante gracias 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 muchas gracias 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 vamos un alto caballero vamos un alto que tenemos rifa tenemos rifa vamos un alto y regresamos que nos va a estar diciendo ahora mismo quien gana quien no gana gracias al apoyo extra que nos brindaron la gente los miembros del chat de whatsapp que como hemos estado hablando tanto se nos desconectó la rifa la rifa rapidito camisa ahora este milloso señores con parche del salón de la fama de cooper camisa uno de los más grandes peloteros cubanos de todos los tiempos y este si no tiene discusión este es el 5 o si o si si o si el 5 tenemos como como premio principal y segundo premio tenemos esta postal del propio contrera postal de novato de con los yanquis de nueva york con los yanquis de nueva york quiero espérate un momentico mire déjame decir un mensaje final eh no te vas a dar la rifa déjala por ahí te quiero decir una cosa a ver contrera es un un ídolo de mucha gente es un cubanazo de esto que tu dices coño eh que orgullo carajo sentirme cubano cuando hay alguien así de esa altura pero debe ser el tipo más afortunado del mundo porque dios le dio la habilidad para ser un gran piche dios le dio la salud para ser un gran piche y además de eso le dio la sapiencia para ser un gran padre la educación que tiene el hijo de contrera la el enfoque que tiene el hijo de contrera creo que es el éxito más grande que ha tenido contrera en su vida un tipo que es campeón de serie mundial un tipo que tuvo votos de MVP un tipo que tiene juegos de estrella un tipo que dominó las series nacionales su mejor éxito señores indiscutiblemente como ha logrado formar ese muchacho él e Isabel todo el respeto al mundo que le llegue impresionante lo que la familia contrera ha logrado mi respeto de verdad mi respeto de verdad un gran padre José Díez Contrera sin discusión sin discusión vamos con la rica camisa oreste piñoso coño espérate que Manuel Hernández Manuel Hernández tiró cuatro clavitos por aquí Manuel Hernández tiró cuatro clavitos por aquí ponle a Manolo ponle cuatro clavitos producción pofa gracias a todos los que hoy entraron por primera vez ahora por ejemplo este mensaje de Alfredo Zamora son cosas que nos llenan de verdad dice Alfredo Zamora saludos a Daniel y a todo el equipo de trabajo siempre estoy conectado y nos vemos un programa de ustedes muchas gracias Alfredo eso ayuda muchísimo muchísimo los likes que compartan la señal que estén con nosotros que comenten que le den saber a los socios hoy estamos viendo esto y me lo pasé súper genial anoche oyendo a Contrera el otro día viendo a Chamba el otro día con Otoñi eso es lo que queremos el otro día con el Chuli eso es lo que queremos que ustedes sigan llegando aquí pasándosela bien producción veo como siete cinco mesitos liberados pero creo que el liberado ya he puesto antes o no no vaya a ser que esté repetido el 1, 2, 3, 4, 5 puede ser que yo esté equivocado puede ser que yo esté equivocado porque se los ponga si es si es más de cinco se los ponga a una si no estoy equivocado ¿cuál es la que es? y si no vámonos con la no no ya mala amiga mala amiga vámonos con la rifa ahí más vamos a ver vamos a hacer conteo vamos a hacer conteo recuerda que el otro día se nos fueron dos el otro día se nos fueron dos y están en la rifa de hoy gracias liberados mamá gracias y están en la rifa de hoy los dos que se nos fueron el otro día Walter Chelton cinco pesitos Fidel García los dos son del otro día que se nos habían quedado cinco pesitos también 799 parte corneta Manoli Junio cinco pesitos el hermanado béisbol cinco pesitos también Ariel Quierpasco parte cornetica Diefel González tiró 30 clavos coño Diefel es fanático milloso Emilio Azuri gracias a Lieber Emilio Azuri cinco pesitos Edel Pérez puso un clavo coño el tiburón caramba gracias al tiburón Naralfonzo 85 puso cinco pesitos Ebecuba puso cinco Alejandro García el mayor Spangli del ejército Libertador puso diez Lautaro Emilio Lautaro Emilio puso diez Débora puso un par de cornetas Jair Hernalcado puso cinco Freddy Bede puso nueve eso es Cábala eso es Cábala porque pilloso es nueve Alain Fontanile puso diez pesitos Rubén Brito puso diez Ramón Romero puso cinco Fred Torre gracias Fred Torre mi hermano gracias 35 pesitos Fred Torre Liberato puso cinco para cerrar Manuel Hernández puso cuatro creo que alguien tiró dos por ahí a dos forta tiró un par de corneticas por ahí brother estoy sin voz pero yo no podía dejar de hacer esto con Contreras para hoy ni muerto tan loco tan loco tan loco vamos con la rifa señores campeón de campeones se lleva camisa se lleva camisa Orestes Miñoso con los Mediablanca en Chicago uno de los más grandes peloteros cubanos de la historia ídolo ídolo de Chicago ídolo de Marianao ídolo de La Habana ídolo de toda Cuba Orestes Miñoso vamos allá dale play dale play producción ¿quién se lleva la camisa de Miñoso? Fred Torre señores Fred Torre se está llevando la camisa de Miñoso la camisa de Orestes Miñoso se la está llevando Fred Torre felicidades Fred Torre mi hermano felicidades de verdad camisón de Orestes Miñoso del Salón de la Fama comparche del Salón de la Fama gracias gracias vamos allá que tenemos un segundo premio de la conservación por decirlo de alguna manera pero sigue siendo una joya es una postal espérate 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 es más espérate espérate te crees play es más grande que nos diga lo más importante esta postal uff déjense ver está graduada de 10 esta postal es la postal perfecta una una postal Gen Mint de 10 de nada más y nada menos que el postal de novatos de Josaniel Contreras señores este es el segundo premio de la jornada de hoy y vamos a ver quién se lo llega vamos a ver quién se lo llega Fred Torre se llevó el primero ¿quién va para el segundo? quién va para el segundo Liesbel González coño Liesbel González el rachado está Liesbel González Liesbel González se llevó el segundo premio señores felicidades para Liesbel felicidades para Fred Torre muchas gracias a todos Débora puso un par de cornetica guándaselo para la próxima guándaselo para el lunes producción por favor par de cornetica que puso Débora ahora mismo pónselos para el lunes muchas gracias a todos por conectarse un honor el programazo que tuvimos hoy un orgullo enorme me agujaron los ojos como tres veces pero era la idea era la idea sentir de verdad sentir de verdad esa relación padre-hijo que Contreras y su hijo Joseph Cachete os trajeron esta noche un orgullo y un honor haber tenido la compañía de 600 de ustedes en algún momento del programa y haber tenido la estrella de José Luis Contreras con su hijo que pronto va a ser una estrella igual que su padre vamos a despedirnos por hoy deseándole a todos un viernes fantástico que termine lo que le quede el viernes fantástico lleno de salud familia amor cariño las cosas buenas de la vida éxito y dinerito también que nunca están de más tengamos un fin de semana genial señores un fin de semana toda leche como dicen soy Ariel de Mala y esto 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 sin cumplir y esto esto Gracias por ver el video.